El tema religioso puede ser muy divisorio. No creer en estas narrativas tan fáciles, es decir, todos odian y quisieran que el país que es real. No, el pueblo palestino quiere vivir en paz. Es fundamental que alce su voz, porque los estados no están a la altura del momento histórico, de una escalada militar que nos está poniendo en riesgo a defender al pueblo palestino. Es finalmente alzar la voz por la paz mundial en un momento crucial de nuestra historia. Alto el genocidio que se separe la masacre y se protejan a los niños. Estamos más cerca que nunca de conflictos nucleares, de conflictos nunca antes vistos. La siguiente es una conversación con Eduardo Meneses. Eduardo es un defensor apasionado de la justicia social y su trabajo consiste en explorar las diferentes formas en las que la tecnología puede ser construida para el bien común. También es asesor tecnológico en cambio social y tecnología responsable, ayudando a entender el mundo del mañana desde la perspectiva de aquellos que históricamente han sido excluidos, los invisibles. Eduardo se dedica a explorar formas en las que podemos democratizar la tecnología y abrir la caja negra de la industria tecnológica a nuevos procesos participativos, prácticas éticas y responsables. En el podcast de hoy conversamos sobre cómo la ética en la tecnología debe ser entendida y aplicada por la población. También hablamos de algunos usos sorprendentes de la inteligencia artificial. Después viajamos al Medio Oriente, a un conflicto que lleva más de 75 años en escena. Y este 7 de octubre del 2023 hubo una escalada bélica sin precedentes en el conflicto. De hecho, hasta la fecha de filmación de este podcast han fallecido más de 5.000 personas a causa de este conflicto armado. Eduardo vivió durante 3 años en Palestina como activista y convivió tanto con israelitas como con palestinos. En el día de hoy discutimos sobre cómo el verdadero origen del conflicto está arruinando esta área del mundo. El día a día de la población palestina, la verdadera postura de los ciudadanos israelitas, la motivación de ciertos líderes como Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el apoyo al inesperado pero muy esperanzador llamado a la paz de cientos de comunidades alrededor del mundo. Incluso Ecuador. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, Eduardo Meneses. Me estabas contando que estás involucrado en la industria de tecnología. ¿Puedes contarme cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Bueno, o sea, yo trabajo en temas de ética y tecnología. Entonces, yo en realidad no vengo del mundo de la tecnología ni de la programación y eso. Yo más bien vengo más del tema de las ciencias políticas o de las ciencias sociales. Y yo más bien trabajo más cuáles son las implicaciones socioeconómicas de las grandes tendencias tecnológicas, digamos. Wow. Claro, porque, a ver, alguien escucha como este man trabaja en tecnología, pero en la rama de la ética. Claro. Y es como, ¿cómo conecta esos puntos? ¿Cómo le explicarías de un simple mortal? O sea, yo digo ética para ser políticamente correcto. En realidad, claro, o sea, el problema es que el tema de la tecnología, mucha gente lo ve como si fuera algo neutro. O sea, es como que una narrativa súper asentada el hecho de que la tecnología fuera neutra y dependiera de cómo la usas. Cuando en realidad la tecnología no es el instrumento tecnológico, no es todo el sistema que está detrás que permitió que salga un producto o algún servicio tecnológico. Y eso esencialmente, está dividido por todos los temas políticos, todos los temas, todas las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Entonces, yo lo que hago es un poco analizar. La tecnología siempre tiene una pregunta, es resolver un problema. Entonces, tú dices, ¿para quién? Yo lo que me cargo es de siempre hacer esa pregunta. ¿Para quién resuelve el problema y quién sale perdiendo de esa resolución? ¿Qué es algo en lo que estás trabajando actualmente? Sí. O sea, en esta temporada, ¿algún tema en específico? Ah, ¿algún tema? Por ejemplo, ahorita yo trabajé con un equipo que estaba haciendo los principios de tecnología responsable para la ONU. Entonces, decimos todo como un manual de tecnología responsable para la ONU. Que tiene diferentes formas de, con herramientas, como alguien que produce tecnología puede utilizar herramientas para hacerse las preguntas correctas sobre a qué punto estás impactando, no a alguien con lo que estás creando, por ejemplo. Ok, y supongo que tocas algunos temas relacionados a la inteligencia artificial también. Sí, yo no los toco desde la parte técnica, porque yo el tema técnico no lo conozco mucho, pero sí desde las grandes tendencias. O sea, porque la inteligencia artificial es parte de una gran tendencia de la tecnología, que es reemplazar el trabajo humano. Entonces, ahí es cómo, cuáles son los impactos de eso. Y yo me, yo me, bueno, yo mi trabajo lo veo muy en general, pero yo estoy ahorita haciendo justamente un doctorado específicamente en las implicaciones de eso para América Latina. O sea, para los, si es que los cambios tecnológicos para América Latina abren horizontes de desarrollo o al contrario no. Me senté el otro día como experto en inteligencia artificial. Vi el programa. Sí, estaba tratando de desarrollar la primera inteligencia artificial general. Uf. Y te soy súper franco y aquí entre nos, veía que lo tomaba muy a la ligera la parte ética. La parte de, creo que se llama alineación, como que también he leído un poco, de que se alineen, los valores humanos se alineen a los de la inteligencia artificial. Y era como que ellos están muy concentrados en hacerlo primero, hacerlo lo más rápido. Y es como, es súper preocupante, me explico, porque solo te voy a compartir el, veo el otro día un titular en uno de estos, en algún Twitter, en una página media reconocida de tecnología y decía que el 40% de los CEOs de las empresas más importantes de tecnología piensan que la humanidad va a perecer, o sea, va, tiene un riesgo de extinción real de aquí en los próximos, de 5 a 10 años por una inteligencia artificial. El 40% de CEOs. Imagínate, y es como que la gente felizota, utilizando el chat GPT todos los días, pero no saben realmente qué es lo que está. No sé si tú nos puedes compartir tal vez algún miedo, preocupación que tú tengas a nivel personal dentro de la investigación que has hecho. O sea, yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, la primera es, o sea, de lo que tú dices, la primera cuando hablas de esto de la velocidad a la que se está yendo. Finalmente, la velocidad corresponde a una tendencia de la tecnología desde los últimos 200 años, no solo de las cuestiones digitales, que finalmente la tecnología se ha desarrollado en el marco de un sistema económico en el cual tienes actores económicos de competencia. Entonces, ellos, la tecnología, el gran motor de la tecnología, a pesar de que siempre ha sido, hasta ahora, bueno, eso está cambiando actualmente justamente, pero hasta ahora han sido los poderes públicos los que han financiado los grandes cambios tecnológicos, los actores que dirigen esos cambios tecnológicos, históricamente han sido actores privados, que finalmente lo que les interesa es la competencia. Entonces, por eso es de esa velocidad. Y ahí el problema es que tú, y tú lo ves claramente en las tecnologías digitales, o sea, en las tecnologías digitales no existe, a diferencia de otras industrias en el pasado, no existe un solo polo público que sea dirigido por intereses públicos que se preguntan otras cosas totalmente que el de la competencia y de la velocidad. No existe en el mundo un polo público, hasta si se podría decir que en China hay disputas. No, o sea, China es el Estado soportando eso, pero hay una competencia privada entre poderes privados. Entonces, ahí el problema es que, y vuelvo a la pregunta inicial, siempre la pregunta con la tecnología es que tiene que ser, esto resuelve un problema, ¿cuál problema y para quién? Entonces, lo que está guiando la inteligencia artificial no es un problema de decir, vamos a resolver el cambio climático y creamos mecanismos de machine learning o bases de datos estructuradas o semiestructuradas de cierta manera para este tema. No, o sea, ahorita se están creando inteligencias artificiales dirigidas a cuestiones de negocio. Como maximizar el profit en un periodo. Y es que esa es la historia de la tecnología. O sea, la historia de la tecnología a lo largo de estos 200 años es esa. Es eficientar todo, ¿no? Claro, y es reempresar el trabajo humano. Y es reempresar el trabajo humano, porque eso es lo que te da la mayor ventaja competitiva. Más rápido, más rápido. Entonces, eso es un gran desafío para nuestra sociedad, porque finalmente toda la tecnología digital actualmente se hace en ese marco privado. O sea, y eso hasta por primera vez en la historia, digamos, del capitalismo moderno, ya se está creando más conocimiento en los sectores privados que los públicos. Eso, históricamente, siempre el sector público fue como el que empujó desde el financiamiento público a que estas empresas compitan entre ellas y dio muchísimo financiamiento. Sigue siendo fundamental para las... No, o sea, sería una locura creer que las empresas privadas por sí mismas pueden hacer estos grandes cambios tecnológicos por sí solas sin el apoyo del Estado. Eso no es la historia de cómo ha pasado. Pero actualmente, por primera vez, ya las empresas privadas están pasando por delante de la creación de conocimiento público. Y eso trae todos estos problemas. Es decir, ¿quién plantea el problema que hay que resolver? ¿Cómo se define ese problema? Y para quién termina resolviéndose el problema, ¿no? Y cuando son empresas privadas, obviamente hay montones de factores que no entran dentro de la ecuación, que entran en otros ámbitos del público o hasta más, digamos, más de la ciudadanía civil, digamos. Se preguntan otras cosas. Claro, para compartirte, igual, noticias que he leído últimamente, es de cómo los jóvenes, de hecho ya yo, un millenial, empecé a utilizar hace unos años aplicaciones de citas, por ejemplo, en la cual se eliminaba por completo esta fricción en la cual puedes conocer a alguien, no sé, en un gimnasio, en una cafetería, en un voluntariado, en lo que sea, ya se eliminó eso. Es como ahora, eso hay izquierda, derecha. Y ahora es peor, porque incluso en eso salías en una cita y tenías el reto de ver si eras compatible con otro ser humano. Y siempre hay esta fricción, ¿no? De que me querrá decir si le gustaré, no. A veces te equivocas, dices algo inapropiado. Hay incomodidad. Es un proceso humano al final del día, pero no es perfecto. Pero ahora vi que hay suscripciones en las cuales tú puedes tener una novia virtual. Y esto es real para la gente, puede buscarlo. Y para sociedades en las cuales hay índices de soledad súper elevado, por ejemplo, en la sociedad japonesa, hay porcentajes que ya está siendo de dos cifras, ya no es como 2, 3%, es 10, 15% de jóvenes que están teniendo una novia virtual. Y una novia virtual perfecta, en la cual te saluda todos los días, con una voz súper sexy, que te dice, mi amor, ¿cómo estás? Y tú le puedes, no sé, mandar a insultarle y que te va a seguir como vanagloriando. Y empiezas este loop en el cual perdemos humanidad, ¿no? Al final del día es... Y hay un montón de casos. O sea, no es solo eso. Es un montón de ejemplos. Me parece bastante preocupante. Y entiendo que la sociedad debe prestarle mucho más atención de lo que estamos haciendo. Porque no es como... Yo también sé los usos buenos que se le puede dar, pero al final del día tú estudias cómo la sociedad empieza a utilizarlo para ambos sentidos, ¿no? Y además que ahí hay varias cosas. O sea, yo de lo que... O sea, digamos que el marco en el cual yo estudio la tecnología, que es un marco un poco desde la economía política, digamos, siempre lo estudio desde tres tipos de valores que están en competencia entre ellos. O sea, la tecnología tiene un valor de uso que es... ¿para qué sirve? O sea, para comunicar a la gente, gente que está sola, cómo manejas a través de la tecnología el tema de la soledad. O sea, algo concreto. El Facebook a mí me permite, en el uso que tengo, hablar con mi amigo de Francia. Y eso es un uso concreto. Pero ahí tú tienes otra cosa que es el valor de cambio. Que es cómo los actores tecnológicos que crean esa tecnología monetizan o lo utilizan como factor de competencia frente a otros actores que entren en competencia. O sea, tú en el Facebook no puedes hacer todo. O sea, tienes un guión tecnológico que está guiado también por ese valor de cambio que le sirve a Facebook para tener su hegemonía económica y montones de cosas. Y esos dos entran a veces en contradicción. O sea, pueden haber círculos virtuosos en que finalmente los dos se acompañan. Cheverísimo. Pero actualmente cada vez más entran en contradicción. Y nosotros vemos que, o sea, que territorios digitales, por llamarlo así, podrían ser súper emancipadores, podrían traerte montones de cosas, pero por la lógica económica en los que se encuentran inmersos y por quienes las crean, se limitan esos territorios a ciertos usos. Entonces entran en contradicción esas dos cosas. O sea, ¿para qué te podría servir la tecnología? Y para el interés económico. Pero de ahí está el tercer uso, o sea, el tercer valor, que para mí es súper importante, que es un valor que es especulativo. O sea, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de este señor que tú me... Yo no vi la entrevista total en completo, vi una parte. Pero claro, hablar de tecnología, de inteligencia artificial general, hoy en día, yo creo que está en el orden de lo especulativo. O sea, de... Y pasa mucho. O sea, el mismo nombre de inteligencia artificial ya es un gran debate, o sea, de por qué se utiliza el nombre de inteligencia sobre algo que realmente, en términos de inteligencia, está muy alejado de cosas que podríamos llamar inteligencia. Y ahí es porque hay un valor especulativo. O sea, tú a los grandes expertos de inteligencia artificial que están en la industria, en todo caso, mainstream, digamos, cuando tú les hablas de la inteligencia artificial ya más general, ellos te dicen, o sea, no, esa es una cuestión súper especulativa, es algo que estamos muy lejos de que pueda pasar. Pero el problema es que ese valor especulativo, que no es ni el valor de uso ni el valor económico de cambio, también dirige un montón de cosas en las dinámicas tecnológicas, porque estamos en una sociedad y ahí yo tal vez puedo coincidir con estos CEOs que tú decías, bueno, no tal vez en los próximos 5 y 10 años, pero yo sí creo que estamos en un sistema económico que se dirige hacia un manejo de la catástrofe. ¿Sabes lo que me preocupa de ese titular? Que estoy seguro y como tú sabes, por una dinámica de poder y de información privilegiada, esos tienen datos que nosotros no tenemos y esos son seres muy inteligentes. Y que digan eso va en contra de estos principios de maximizar su profit. No les conviene soltar ese tipo de información y crear un tema de miedo, por así decirlo. Entonces, eso me preocupa muchísimo. Pero bueno, solo para cerrar este tema, entiendo que la legislación debe actualizarse inmediatamente y debe tomar cartas en el asunto. muchos países hablan de que se debería centralizar los servidores y chuta por poco y protegerlos de forma militar y que no se pueda desarrollar en sistemas que estén conectados al internet, sino súper como aislados porque se puede salir de la caja, como dirían, si es que algún día llegase a ver justo una inteligencia artificial general. Pero la gente sigue escuchando esto como que fue una historia de ficción, ¿no? Como, ah, sí, sí, está de preocuparse algún rato, pero yo no veo, no sé si has visto las noticias acá en Ecuador, pero nadie está hablando del tema. O sea, es como, es una locura. Y antes de que me respondas, entiendo que, por ejemplo, en China tienen políticas muy interesantes que buscan mucho la salud mental, por ejemplo, de su población. Entiendo que los niños, por ejemplo, no pueden jugar videojuegos todos los días, ¿me explico? O si pueden, juegan una hora y literalmente se les apaga la consola cuando quieren jugar más. Igual TikTok, el algoritmo de TikTok es diferente, hay experimentos científicos y tanta cosa. Acá es como basura, cosas adictivas, dopamina barata, es terrible. Entonces, no sé si más bien tú tienes conocimiento no solo de qué es lo que podrían hacer, se debería ya hacer a nivel legislativo y si tienes ejemplos en los cuales lo están haciendo súper bien en otros países. Hay varios temas, yo creo que primero partiendo del tema estructural y volvemos al tema de la velocidad que fue con el que tú comenzaste. El problema es que la velocidad del desarrollo tecnológico por la necesidad de esta competencia en la que estamos, porque ahorita estamos en el boom tecnológico, si tú ves como las curvas de innovación a lo largo de la historia, siempre tienes una parte en que los primeros innovadores generan un cambio rapidísimo en la disrupción económica que se genera y después ya comienza a adaptarse masivamente y se va desacelerando el cambio. Y nosotros estamos en la parte inicial de esta curva que es gigantesca, o sea, que es una curva que se va a acelerar, los próximos 10, 15 años va a ser una aceleración pero brutal de las transformaciones que trae la inteligencia artificial. Estamos empezando eso recién. Pero ahí el problema es que si tú comparas la velocidad a la que se desarrolla eso, porque además la velocidad del desarrollo tecnológico si tú comparas en los años 50 y lo que es ahora el mundo está tan interconectado y tiene tanta capacidad de procesamiento de información que las velocidades son exponenciales en comparación al desarrollo tecnológico que era en los años 50 que era mucho más material, analógico que te tocaba transmitir hasta casi que un profesor le enseñe a alguien para poder llevarlo a otro país. Ahora estamos en un sistema tan interconectado y con una capacidad de procesamiento de información tan acelerado que el cambio tecnológico solo se acelera a sí mismo de forma exponencial. ¿Y cuál es el problema de esa aceleración? Es que primero que nada nadie la va a frenar porque como decíamos hace un rato es una cuestión de competencia entre poderes económicos entonces el que llega primero gana. Entonces nadie la va a frenar pero el problema de esa velocidad o sea nadie la va a frenar de estos actores económicos en todo caso. El problema de eso es que el tiempo del debate democrático para tú decidir en una sociedad qué deseas toma muchísimo más tiempo que la velocidad a la que está avanzando la tecnología o sea cosas como lo que tú acabas de decir de los algoritmos para los niños. ¿Quién decide cómo tiene que ser? O sea ¿qué legitimidad tiene una empresa TikTok para dentro de su comité de ética ser ellos lo que decidan algo que va a impactar? Estamos hablando de China miles de millones de personas entonces ¿dónde está la legitimidad de quién decide y mediante qué debate? Ahí hay la gran pregunta ese debate tiene que ser democrático no hay una imagen que se utiliza mucho en el tema de ética y tecnología o de la tecnología social en general que se dice la tecnología es una caja negra y es el momento de abrir esa caja negra ahorita estamos en este momento tan acelerado del impacto que tiene la tecnología en la gente que es el momento de abrir esa caja negra y comenzar a debatirlo pero todo eso implica dos cosas primero no estar en una legislación reactiva porque nosotros estamos reaccionando por ejemplo en Ecuador se están armando las plataformas de entrega o de Uber de transporte de ese tipo de cosas que aquí se usa desde hace ocho años y se están armando ahorita imagínate tú ves en la crisis económica que está en nuestro país actualmente y la crisis del desempleo nosotros pasamos en los últimos ocho años del 45% más o menos de empleo informal ahorita estamos cerca del 68% la explosión del empleo informal en Ecuador se ha absorbido un montón en trabajos de plataformas un montón tienes decenas de miles de personas cuya vida cotidiana depende de las condiciones de trabajo en plataformas y recién ocho años después estamos tratando de ver cómo se norma eso y además que cuando tú ves los debates son debates que están todavía ocho años antes o sea que ni siquiera se integran temas de inteligencia artificial que ya son totalmente constitutivos de las plataformas solo se está viendo un poco las condiciones de trabajo y cosas así entonces el problema de eso es que hay que cambiar y yo una vez entrevisté a una gente de Australia que es una organización de derechos digitales que ellos decían hay que cambiar la forma de pensar la legislación o sea no tiene que ser una legislación como que está siempre corriendo detrás y con cosas súper precisas porque siempre vas a estar detrás del desarrollo tecnológico hay dos cosas la una es cambiar el sentido de que es legislación tiene que ser una legislación que más que darte el detalle de si tal persona viola tal ley tiene tal tal yo que sé tal castigo o esto se permite esto no tienen que ser cada vez más legislaciones que fijen principios entonces yo que sé el principio de privacidad el principio de si es que en términos laborales hay una transformación que la transformación nunca termine minando hacia abajo o sea trayendo hacia abajo ciertos derechos laborales que podrían definirse en una legislación o sea decir el tiempo de trabajo tiene que estar definido de tal manera sea cual sea la tecnología entonces tú vas digamos dando ciertos principios que no van en el detalle sino que son principios normativos no una hoja exacta de qué pasa si pasa esto qué pasa si pasa esto y esto se hace como principio de precaución y ese es todo el cambio filosófico que tiene que haber en la normativa frente a este cambio acelerado de la tecnología que ya no es una normativa que ve que es lo que está pasando analiza lo que está pasando y en función de eso dice uy y ahora cómo arreglamos esto sino que al contrario es una normativa que dice qué viene a futuro y cómo tenemos un principio de precaución frente a lo que viene y eso implica montones de cosas en un punto de vista democrático primero tener poderes legislativos que tengan la capacidad de analizar lo que está pasando o sea si tú ves en términos de de los de los digamos las capacidades técnicas de nuestro estado sobre todo en América Latina ¿quién entiende la inteligencia artificial ahora? no sé es un circo verle al gobierno estadounidense que es una un grupo ahí de viejitos que no saben dónde están parados en temas técnicos ni se diga acá o sea acá ni siquiera he visto alguien hablar del tema totalmente y eso es fundamental o sea algo que te quería hacer un símil a esto es justo la la creación de la bomba atómica porque siento que justo en esta carrera armamentística tecnológica que existió justo Estados Unidos lo logró y creo este precedente en el cual literalmente acabaron la guerra con lo con lo trascendente que fue este descubrimiento siento que el símil pero ahora es como con el factor de autodestrucción porque el primero que lo logre probablemente si pueda tener el control o un poder impresionante a corto plazo pero después al ser algo con conciencia que es el mayor miedo que se tiene Dios sabe que vaya a pasar con esta herramienta de cosas que tú decías al inicio yo creo que ahí hay dos tendencias que son las tendencias del capitalismo contemporáneo digamos que son fundamentales la primera es el tema de que la el sistema económico global tiende desde los últimos 30 años hasta monopolios globales son monopolios de la información monopolios de producción tecnológica de ciertas cosas estamos en un mundo dirigido cada vez más por monopolios globales lo que hace 40 años no era el caso eran monopolios nacionales en competencia ahora ya no a todos lados hace un rato de por ejemplo black rock el poder que tiene black rock a nivel socioeconómico en el mundo es algo que era impensable hace 40 años así es entonces la primera tendencia es lo que tú dices es muy cierto el poder que van a tener quienes vayan liderando esta innovación es un poder nunca antes visto en la sociedad humana el nivel de monopolio y de que unas pocas personas puedan decidir sobre el destino de miles de millones de personas es algo inaudito en la historia de la humanidad y cada vez más se va acrecentando pero la segunda tendencia es que el sistema económico tal y como está hecho actualmente es incapaz de enfrentar ciertos de los problemas más importantes del asociado tomemos el cambio climático enfrentar el cambio climático necesita obligatoriamente una planificación de la economía o sea tú necesitas planificar qué se va a producir porque tenemos recursos limitados nuestros recursos además la forma en que se produce están impactando los ecosistemas está haciendo un cambio el mismo cambio climático es exponencial también en la forma en cómo se transforman los ecosistemas y poder enfrentar eso implica una planificación de cómo vas a producir para qué vas a producir cuánto necesitas producir y nuestro sistema económico en realidad y volvemos a lo mismo son diferentes actores privados en competencia que en realidad no puedes planificar o sea cada actor privado produce esperando que lo va a producir más barato que el otro para vender y todos producen lo que pueden más barato y al final cuando llevan al mercado ahí se dan cuenta de quién logró vender y quién no primero que nada eso genera un desperdicio increíble en temas de alimenticios o sea en temas de alimenticios el planeta tiene como para alimentar tres veces nuestra población a nivel mundial y sin embargo tenemos miles de millones de personas que están totalmente desnutridas sin hablar de las que mueren de hambre eso es porque la forma en que está estructurado el sistema económico que es esta competencia entre actores que no se pueden coordinar porque finalmente es quien gana en esa competencia es incapaz de planificarse y eso frente al cambio climático es un problema estructural porque estos actores económicos no van a poder responder a la planificación que se necesita entonces vamos por un lado a monopolios globales que se insertan en un sistema que no se puede planificar o sea que no puede autorregularse a sí mismo digamos y con la tecnología pasa ese debate a veces hay unos debates de legislación que se plantean legislaciones globales o cosas así que dicen no tienen que autorregularse las empresas no pueden es algo que ellas mismas estructuralmente no pueden por estar en competencia entonces ahí es donde yo digo sí estamos yendo tal vez no en los 5 o 10 años como dicen estos CEOs pero estamos yendo un escenario en que el sistema económico por cómo funciona es incapaz de resolver problemas fundamentales como el cambio climático sin hablar de la violencia que genera la desigualdad la desigualdad sigue creciendo en los últimos 30 años de forma exponencial y eso genera mucha violencia en nuestra sociedad entonces sí estamos yendo hacia un sistema económico que más allá que los horizontes que nos vendieron en algún momento a todos y creo que nosotros tal vez crecimos todavía con cierta ilusión del desarrollo y de esas cosas los horizontes a los que estamos viendo es una gestión del desastre y el sistema económico es incapaz tal y como está actualmente de ir hacia otro lugar creo yo que no sea ese hablando justo de la desigualdad y una de las razones por las que acudí a invitarte el día de hoy es porque en el Medio Oriente ahorita a inicios de octubre del 2023 empieza un conflicto bueno no empieza más bien se amplifica se amplifica si está un conflicto entre Israel y Palestina todo esto como para describirle un poco a la gente resumirle no me acuerdo exactamente la fecha no sé si nos pueden buscar ahí el 7 de octubre el 7 de octubre el 7 de octubre jamás irrumpe como uno de los supuestamente sistemas de defensa más avanzados complejos completos como le quieras llamar de Israel y logra hacer un ataque terrorista en el cual mata me parece que ya más de más 1400 personas entre ellos muchas mujeres niños civiles por así decirlo me parece que también había algunos soldados de Israel pero bueno sucede esto históricamente si empezamos a ir hacia atrás no hay que irse muchos años atrás para ver cuántos palestinos asimismo han sido muertos en manos del ejército israelita es cuestión de irse unos 2-3 años tal vez no más y se iguala la cifra pero no 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 mi afán no es tratar de como ver quién ha matado más no yo creo que el valor de cada vida humana independientemente de su etnia religión lo que sea es invaluable así que más bien que pena que haya pasado esto y este conflicto lo que hace ahorita es como tú dijiste crea una explosión una crisis humanitaria terrible sobre todo para el lado de palestina y muy enfocado entiendo de la franja de gas entonces me pareció un perfil interesantísimo el que tú estés acá porque entiendo que viviste en palestina entonces antes de irnos de lleno a lo que está pasando por allá quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia de vivir por allá espero que estés disfrutando este contenido pero seguramente llegaste acá por un tiktok por un reel de facebook instagram o por un short de youtube pues bueno todos estos fueron generados por chopity chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que toma cualquier video de youtube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea que se dedica a editar reencuadrar subtitular y renderizar esto me tomaba horas e incluso días de trabajo ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido tomas un enlace del video que quieres de tu canal de youtube o de otro canal pilas que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata que lamentablemente el 98 de personas no saben qué es pero puedes buscar videos largos de youtube videos de nicho como de finanzas cocina pérdida de peso ganar dinero en línea viajes etc tomas de este url de estos videos pegas el enlace del video en chopity lo das clipear y se generan decenas de clips hace su magia esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuantas horas de mi vida y dinero he ahorrado y de hecho he generado dinero les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes pilas quiero que me cuentes como fue tu experiencia de vivir por allá ya mira yo yo bueno yo llegué a palestina yo estuve tres años viviendo ya entre el 2011 y el 2013 más o menos porque yo trabajaba con un proyecto de cooperación internacional de una alcaldía francesa yo fui migrante mucho tiempo en Europa y dentro de mi camino allá un momento mi empleo era eso o sea yo trabajaba como director de cooperación internacional de una alcaldía allá en Francia que estaba en las afueras de Lyon cerca de Italia y ellos tenían una cooperación histórica con Palestina ya desde hace más de 20 años claro cuando yo llegué ahí me tuve que encargar de eso entonces yo llegué a Palestina en realidad en medio de un proyecto que era de trabajo con jóvenes de cómo trabajar tratando de con los jóvenes palestinos y las jóvenes palestinas ver cómo remediar montones de cosas del impacto psicológico que significa para ellos una cooperación militar que ya dura tres generaciones cuatro generaciones el futuro económico de una sociedad que está totalmente aplastada por la guerra y por la ocupación y que no tiene muchas perspectivas económicas entonces era cómo trabajar con ellos yo llegué a eso y claro cuando yo llegué ¿en qué año era más o menos? 2011 yo estuve del 2011 al 2014 estamos hablando de esos unos 12 años sí al inicio sí cuando yo llegué fueron unos 12 años es más yo me fui un año antes del último gran bombardeo antes de este que fue en el 2014 o sea yo justo me fui antes de eso claro y digamos sí claro yo cuando llegué allá además bueno yo tengo cara de árabe entonces a mí no me ven tanto como extranjero me trataban un poco como ya no claro yo pude ver el cotidiano de eso y hay algo que me parece súper interesante para la gente que nos vea todo el mundo ha visto este mapa de cómo va digamos diluyéndose el territorio palestino desde el 1848 hasta ahora y ahora termina este mapa que son como unas islitas que seguramente todo el mundo ha visto ese mapa que son como unos puntitos que es West Bank o Cisjordania Cisjordania exacto pero solo para dejar claro justo es un territorio diluido son como islas o sea no hay conexión no sé si nos puedes describir en esa área justo la parte que está rellena más bien que es territorio israelita justo así eso iba o sea justo para explicar el cotidiano de los palestinos del por qué se lo representa como islas de eso qué pasa cuál es la historia de esto bueno la historia se remota mucho más atrás pero la historia reciente de este mapa de esas islas surge en el 93 cuando se hacen los acuerdos de Oslo en el 93 hay un hito histórico para el conflicto palestino-israelí en el cual los dos estados o sea los dos pueblos se ponen de acuerdo sobre una paz y una solución de dos estados en el 93 tanto el primer ministro israelí como el líder de la organización de la liberación de la palestina que era Yasser Arafat en ese momento firman un acuerdo en el que concuerdan está bien nos vamos a quedar cada uno con un estado van a existir el estado israelí van a existir el estado palestino fijan fronteras es una famosa foto que existe así con Bill Clinton atrás esa famosa foto que muchos hemos visto y claro ahí había una esperanza ¿cómo se delimitó? ¿se delimitó la franja de Gaza? ¿ahí? no, es la franja de Gaza más la parte de Cisjordania donde están esas islitas justo hacia eso quería explicar porque el rato que hacen esto que hacen esta delimitación se prevé como un periodo de transición que eran cinco años en cinco años tenían que crearse los dos estados y habían acordado respetarse mutuamente dejar que cada uno tenga su vida democrática y su soberanía esta transición implicaba que el estado de Israel que había ocupado esos territorios se vaya retirando de una parte de lo que iba a ser el estado de Palestina y ese retiro era progresivo entonces tú ya tenías como un núcleo que ya era Palestina que se dividió en tres zonas la zona A, B y C la A era ya el núcleo ya Palestina el estado palestino había una zona B que estaba todavía bajo control administrativo palestino pero ya con control militar israelí y una zona C que era bajo control total israelí y la idea es que Israel de estos territorios entonces la zona A se iba a ir extendiendo a la B a la C y al final todo iba a ser una zona A del territorio palestino y Palestina va a tener su estado entonces lidiaría un retiro progresivo de las fuerzas israelíes pero lo que pasó fue lo contrario y ahí llegamos a las islitas que comenzó a ser Israel desde el 93 ellos comenzaron el proceso que se conoce como el proceso de colonización de Palestina esa colonización en que consiste es que ellos van creando ciudades en el territorio que tenía que ser como ellos habían acordado el territorio palestino pero crean como en zonas rurales exactamente muy cerca de donde están como donde viven palestinos claro digamos que Palestina históricamente fue un territorio muy agrícola tú tenías montones de olivos para los aceites de oliva tenías un montón de producción agrícola entonces había muchas zonas que eran rurales y que estaban sembradas que hace Israel comienzan a crear ciudades totalmente artificiales además las ponen en lugares que son muy simbólicos las ponen en las cimas del paisaje entonces es simbólico porque por un lado militarmente es fácil defender esos lugares pero además más allá que militarmente porque si es jordano ni siquiera tienes grupos armados que sean peligrosos tienes la parte simbólica de crear ciudades en lo alto entonces desde ahí se ve los palestinos ven hacia las cimas lo que está ahí y es terrible como se crea o sea tú tienes la creación de eso y yo lo vi eso sí lo vi yo mismo en el lapso de los tres años que viví ahí llegaban camiones con estas casas prefabricadas o estas casas móviles llegaban a una de estas cimas que no había palestinos ahí porque se había dividido como esa zona de transición entonces todavía no habían llegado ahí tenía que ampliarse en un tiempo y no habían llegado entonces llegan estos camiones ahí ponen sus 20 casas prefabricadas y ocupan el territorio y en el lapso de unos dos años de repente crean una ciudad de 10.000 personas y son ciudades vacías tú cuando vas a la ciudad está totalmente vacía ¿y qué hace el Estado de Israel? primero crea estas ciudades en esas cimas y después hay un tema con el Estado de Israel que no es un Estado laico o sea el Estado de Israel se reconoce como una base religiosa judía lo que crea un hecho muy particular que tú al ser judío puedes reclamar la ciudadanía israelí entonces tú tienes por ejemplo mucha migración yo en la época que estuve no sé cómo ser ahora había mucha migración rusa mucha gente muchos judíos rusos que iban a Israel pidiendo la nacionalidad ¿y por qué iban allá? porque el Estado de Israel les pagaba una casa les pagaba la educación de los hijos el agua la luz a veces hasta les daba les daba trabajo en estas ciudades artificiales que creaban entonces gente que huía de digamos de condiciones económicas difíciles en las cuales se les complicaba mucho y acá te dan todo de repente el Estado de Israel decía mira yo te doy casa comida educación para tus hijos muy buena educación muy buenas condiciones de vida lo único que tienes que hacer es ir a vivir aquí donde te estoy diciendo entonces es terrible porque tú y yo eso sí lo vi con mis ojos o sea yo cuando estuve ahí vi un par de estas colonias que se crearon en dos años en que tú veías llegar estos camiones con estas cajas prefabricadas al cabo de dos meses ya tenías todas las grúas construyendo algo al cabo de un año tenías una ciudad pero realmente ciudades de 10 mil personas o sea al comienzo vacías y al cabo de tres años ya estaban esas ciudades medio llenas con migrantes que venían ahí la gran mayoría de los colonos de esas ciudades en todo caso son colonos económicos después tienes otros colonos que son ideológicos ideológicos o sea que ellos vienen a disputar el territorio ciudades como Hebron por ejemplo la ciudad de Hebron que es una de las ciudades donde hay más tensiones en Cisjordania son muchísimos colonos europeos o franceses muchísimos yo sé porque yo he trabajado con la cooperación francesa ahí me contaban cómo era eso y claro esos sí son los colonos que hasta dentro de la propia sociedad israelí les da vergüenza lo que hacen esos colonos o sea la propia sociedad israelí muchas veces reniega en lo políticamente correcto hasta la propia sociedad israelí reniega totalmente de esos colonos porque es un extremismo terrible pero que es algo que hacían estos colonos por ejemplo te cuento la ciudad de Hebron la ciudad de Hebron es uno de los mercados más antiguos que existe en Medio Oriente tendrá más de dos mil años entonces tú tienes toda una historia y generaciones y generaciones de gente que tiene sus comercios ahí es una calle le invito a la gente que vaya a ver las fotos es una calle empedrada tienes muchos comercios que ya tienen como ahí sus puertas metálicas verdes además hay una estética ahí muy particular y lo que comenzaron a hacer estos colonos que son más ideológicos es primero quisieron comprar los negocios comprarlos así digamos solo con plata los palestinos se negaron totalmente a vender porque primero tiene un peso histórico y además sabían lo que estaba pasando entonces dijeron no, esta tierra no la vamos a vender o sea, lo vamos a defender lo que comenzaron a hacer es ocupar las partes superiores de esta zona que era comercial que muchas veces eran almacenes o cosas así y llegaban con militares y desalojaban los almacenes que habían ahí como lugares para guardar cosas y comenzaron a crear casas los colonos de ahí y estas casas la estrategia de ellos era comenzar a lanzar cosas sobre la gente que estaba en el mercado para desalentarles a que sigan vendiendo cosas de ahí entonces una de las cosas que hicieron primero fue en realidad soldar las puertas porque son puertas metálicas eso lo digo para la gente que vaya a ver las fotos son unas puertas metálicas verdes iban y soldaban las puertas para que la gente ya no pueda entrar a su comercio la gente no le importó fue a vender en la calle o sea al frente donde era su negocio la puerta ya soldada no les importaba y ponían esas cuatro cosas y se ponían en el suelo a vender y los colonos comenzaron a comprar la parte superior de todo este mercado o comprar o expulsar a gente que estaba ahí y lo que hacían era lanzar piedras, basuras sobre la gente para como desalentar a que la gente vaya a ese mercado que el mercado entre en crisis y ya poder apropiarse de eso lo que hicieron los palestinos y ahí igual la gente puede ver las fotos es crear una reja para protegerse de esto entonces tú entras de este mercado es un mercado que tiene una reja encima tuyo para proteger de todas estas cosas y lo que comenzaron a hacer los colonos israelíes es botar basura sobre las rejas entonces tú entras de esas rejas y hay basura botada por todos lados yo la última una de las veces más tensas de las que estuve ahí llegué con una delegación que era internacional eran como todas las alcaldías francesas que tenían cooperación allá y lo que hicieron los colonos es lanzar varias llantas sobre ese reja y las quemaron para que se llene todo de humo y que no pueda entrar la delegación internacional entonces son colonos que realmente tienen una cuestión ideológica súper fuerte muy racista te digo la misma sociedad israelí reniega de lo que ellos hacen y son cosas tan radicales como por ejemplo el hecho de que tú puedes ver si tú te paseas a las 6 de la mañana por la ciudad de Hebron tú ves un colon uno de estos colonos que sale a trotar con una metralleta usi en la espalda a provocar o sea la gente y claro el ejército israelí finalmente los protege entonces tú le ves al colono a las 6 de la mañana corriendo con su traje así de su short de deporte y todo eso con una metralleta usi en la espalda y a 10 militares israelí corriendo atrás para protegerle tú ves y yo tengo fotos que tomé yo mismo ahí tú ves una pareja de colonos así radicalizados en esa cuestión que están los dos paseando recién nacido en un cochecito de eso metiéndose en medio del mercado para proteger a la gente con 10 militares de atrás para protegerles y los dos colonos el papá y la mamá con una metralleta usi atrás para provocar a la gente entonces es una cuestión ideológica súper súper fuerte de provocación permanente ese tipo de colonización que son colonizaciones diferentes tienes la económica en la cual el estado de Israel finalmente juega un poco con la necesidad económica de la gente y les da nacionalidad les da ayudas para esto y ya tienes los colonos que vienen con una mentalidad súper radicalizada a tratar de expulsar a palestinos de sus tierras claro entiendo que igual las condiciones económicas de los palestinos al no tener acceso a todas estas regalías a toda esta infraestructura entiendo que obviamente la sociedad palestina muchos hablan de que incluso hay este apartheid ¿no? no sé cuál es tu opinión sobre ese tema claro y justamente digamos que este mapita que yo decía de las islas justamente es el mapa del apartheid ¿por qué? porque claro nosotros nos quedamos en este momento donde habían creado ciudades ¿no es cierto? en realidad ¿qué pasa? es que estas ciudades después son unidas por carreteras entonces Israel crea carreteras para unir a las diferentes colonias esas carreteras son muy particulares porque están prohibidas para los palestinos entonces tú para poder circular sobre esas carreteras tienes que tener hay dos placas unas de carros y tú puedes ver en las fotos de Palestina si te pones a ver están ahí hay unas placas que son blancas y unas placas que son amarillas si tú estás ahorita no recuerdas exactamente cuál de los dos colores creo que el blanco puedes ir por las por las carreteras que van de una colonia a la otra y si eres el amarillo te consideran un peligro y te disparan ni siquiera te preguntan ni nada te disparan ese rato si tú pasaste y no tenías derecho de pasar por ahí entonces ¿qué pasa? es que se crean dos territorios del uno sobre el otro o sea en la misma zona geográfica tú tienes israelíes que viven en casas súper lindas modernas y hay muchas imágenes ¿no? hasta con piscinas con abundancia de agua mientras que los palestinos les cortan el agua todo el tiempo no tienen agua si tú ves las fotos de las ciudades palestinas todas las ciudades palestinas están repletas de tanques de agua sobre las casas porque recogen agua de lluvia por como les cortan el agua sí, entiendo que igual en la franja de gas se tenía acceso a cuatro horas de luz ¿no? todos los días eso va cambiando porque claro otra de las cosas que pasa en la ocupación digamos de la franja de gas en Cisjordania es que la la forma en que se estructura los servicios tanto de agua como de electricidad en realidad está controlada por el Estado de Israel eso parte un poco de los tratados de paz que hablábamos porque al rato que se crearon los tratados de paz que supuestamente solo iban a durar cinco años de transición y después todo cada uno iba a meterse a su Estado lo que pasó es que al rato de crear este acuerdo todas las compañías de servicios públicos digamos de agua de electricidad o de algunas cosas se crearon con un sistema binacional en el cual para tomar una decisión estructural yo que sé crear una nueva canalización de agua que vaya de una ciudad a otra cosas así tenían que los dos estados estar de acuerdo eso se lo pensó en un momento de transición en que decíamos bueno tengamos cuidado de que nadie se pase de la raya o que crean una cuestión de infraestructura que después nos pongan líos en este proceso de retiro o cosas así pero finalmente en el proceso de colonización en el cual terminó este acuerdo de paz lo que terminaron todas estas empresas de agua de electricidad de todo eso es que Israel hace un veto sobre toda capacidad por ejemplo de reparar el sistema del agua tú ves cuando tú ves el mapa de los servicios públicos de agua en Palestina tú ves que la edad que tiene el servicio de transporte de agua es viejísima porque nunca Israel ha permitido en este marco de estos acuerdos que se hagan restauración o que se creen nuevos sistemas entonces tú tienes tuberías que son de hace 40 a 50 años que ni siquiera permiten que Palestina lo repara y si lo repara llegan los militares y te lo frenan ahí mismo entonces al final pasa esto no pasa este territorio tienes dos mundos un mundo súper modernizado con carreteras perfectas que de un lado al otro te puedes demorar hora y media en atravesar toda Cisjordania y al otro lado tienes un mundo con carreteras súper viejas con infraestructura de agua o de electricidad que ni siquiera puedes renovar porque te lo impiden y que tiene además controles militares cada 10 kilómetros o sea tú vas en una carretera palestina nunca sabes si primero va a estar cerrada porque a veces te la cierran o sea ponen piedras gigantes y la cierran y punto o si tú vas a pasar a un control militar en el cual te pueden detener durante 3 horas o controlándote o pidiéndote tus papeles o cosas así y cuando digo 3 horas es porque parte de la doctrina de seguridad de Israel es manejar estos espacios no de forma normada o sea digamos que un palestino o una palestina nunca sabe exactamente el horario de apertura de la zona nunca sabe exactamente cuánto tiempo lo van a detener para un control porque Israel dice que si es que ellos dan una regularidad en horarios o en mecanismos de control los palestinos van a aprender cómo hacer ataques sobre eso y todo entonces dicen que es una doctrina de seguridad para ellos mantenerlo de forma aleatoria pero en realidad lo que pasa es que ese tema aleatorio lo que hace es que genera una inseguridad permanente sobre el modo de vida palestinosa y tú tienes yo conocí muchísima gente hay montones de historias de mujeres que vieron a luz en los puntos de control porque no les dejaron pasar y les dejaron 3 horas ahí montones de estudiantes que perdieron su posibilidad de graduarse ese año porque no les dejaron llegar a la universidad donde tenían que pasar su examen porque son cosas totalmente aleatorias y no tienes argumento que valga o sea el rato que cerraron cerraron y ni siquiera te puedes acercar a reclamar porque son barreras militares con metralletas y todo lo que quieras entonces eso es el mapa que nosotros vemos de esas islitas es porque claro todo el territorio palestino está cortado por estas carreteras de las que los palestinos no tienen acceso están colonizadas por estas ciudades que están ahí y además lo poco a lo que tienen acceso está bloqueado por esta estrategia como aleatoria de funcionamiento que mantiene Israel bajo una doctrina de seguridad que en realidad es una humillación permanente exacto es como una agenda de sabotaje más bien lo que te iba a preguntar es como dos preguntas de una entiendo que proviene justo de esta de esta idealización de que ese territorio es de ellos por decreto sagrado porque prácticamente es su tierra ellos dicen esto pero quisiera que me cuentes que decían los israelitas porque entiendo que viviste tres años entonces supongo que había como en todas las sociedades muchos tipos de personas y desde no sé alguna autoridad si tuviste chance de hablar hasta un ciudadano común y corriente israelita ¿cuál era su opinión sobre estos acontecimientos que me cuentas? yo creo que hay algo que es fundamental que la gente entienda cuando hablamos del tema de Palestina es que primero hay una gran diferencia entre lo que es ser judío lo que es ser israelí lo que es ser sionista son cosas muy diferentes entonces a veces el movimiento de solidaridad con Palestina lo expresa muy rápidamente porque hay muchas cosas que decir y el movimiento de solidaridad dice estamos en contra del sionismo y la gente inmediatamente dice no, entonces es estar en contra de los judíos es estar en contra de los israelitas y todo eso y en realidad no se trata de eso la diferencia muy grande que existe en esto es que el sionismo es una doctrina política que planteaba que tenía que existir un estado de israel que esté basado en la religión entonces nosotros nosotros que somos o sea que un estado de israel para el pueblo judío digamos es algo interesantísimo lo que me cuentas porque estaba leyendo que es algo sin precedentes porque todas las naciones nacen con una idea política más bien justo pero justo esta es como que tiene la parte religiosa étnica un poco atada ahí y esto es sin precedentes porque es justo por eso que se están suscitando todos los problemas justo desde el génesis de esta idea claro mira ahí hay algo que es súper importante porque claro el movimiento sionista surge a finales del siglo XIX entonces todo a finales del siglo XIX a finales de los años 1800 en realidad había toda una efervescencia política no sólo en Medio Oriente sino en la misma Europa o sea muchos de los estados europeos no es que sean de 400 años atrás es un estado como Italia es un estado muy reciente entonces había una efervescencia de la creación de los estados modernos a los estados modernos tal y como conocemos ahora algunos tienen 200 años nosotros como el Ecuador por ejemplo es un ejemplo nosotros en 830 y en Europa mucho más reciente porque entiendo que más bien justo al final de este siglo empiezan a caer muchos imperios claro y digamos que ya en el territorio digamos justamente para ir hacia eso en el territorio de Medio Oriente cae el Imperio Otomano en la primera guerra cae el Imperio Otomano entonces ¿qué pasa? que en esta efervescencia política que había de comenzamos a crear estos estados modernos se comienzan a configurar surgió en Medio Oriente montones de alternativas de estados entonces por ejemplo tú tienes el Estado Turco porque antes de eso era todo un imperio era el Imperio Otomano ya dentro del Imperio Otomano que era casi todo el Mediterráneo era como un poco la herencia de los romanos que todavía seguía más o menos ahí el Imperio Otomano en realidad al ser tan grande ya tenía como que muchas autonomías en su territorio y el territorio de Palestino ya era un territorio el territorio que conocemos ahora como Palestina no con las mismas fronteras porque eso es otra historia pero ya tenía ciertas autonomías Turquía tenía ciertas autonomías como región entonces ya había una base material sobre la cual pensar estos estados y comenzaron a pensarse entonces los turcos se inspiraron mucho por ejemplo de la Revolución Francesa hay todo un movimiento que se llama los Jóvenes Turcos que se inspiraron de los de la Revolución Francesa en Israel o sea lo que es actualmente el Estado de Israel surge como una propuesta que se llama justamente la propuesta sionista no sionista ni siquiera es un insulto si tú te pones a pensar sionista es una postura política que postula el hecho de que el pueblo judío en tanto que pueblo definido por la religión debería tener un Estado y como tú dices bueno no es la única propuesta así que existió en la historia hay montones de propuestas porque nunca florecieron porque claro en términos de lo que surgía en esa época de la democracia de los derechos humanos porque veníamos además de 100 años de la Revolución Francesa atrás entonces ya se había hablado mucho de los derechos humanos de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas no florecían muchos de estos proyectos porque entiendo que por su naturaleza es racista o sea ninguna nación hoy por hoy tiene una etnia y todos piensan y creen en la misma religión ¿estamos de acuerdo? es como si nosotros dijéramos vamos a crear un Estado católico se nos hace súper raro o sea vamos a crear un Estado para el pueblo católico primero definir qué es el pueblo católico es súper extraño o sea exacto en sí mismo dentro del catolicismo hay como miles de variaciones y tú puedes ser hijo de alguien que cree en la región católica y te haces musulmán o te haces ateo o lo que sea entonces es muy complicado definir esencialmente un pueblo que va a ocupar un Estado por la religión claro dejas de ser católico que ya dejas de ser ecuatoriano exactamente entonces este postulado es muy particular y en realidad es súper interesante yo justo hablaba hoy teníamos una entrevista con compañeros de Argentina y es súper interesante tú cuando lees los primeros debates del movimiento sionista ni siquiera se postulaba las tierras de Palestina como la única posibilidad ellos debatieron que Israel podía crearse por ejemplo en la Patagonia Argentina y yo hablaba justamente de eso con los compañeros argentinos porque ellos tienen la más grande migración judía después de Nueva York porque Nueva York tiene una gran concentración judía ahí es en Argentina en la zona de Patagonia porque al haber sido debatido en algún momento en el movimiento sionista también hubo mucha migración hacia allá hubo una migración organizada también se debatió el tema de que podía ser en Madagascar no sé Madagascar no siquiera sé muy bien por qué pero el tema de que ahora parece tan esencialista el hecho de que tenían que ser las tierras de Palestina no en realidad el movimiento sionista al comienzo hasta debatió donde tenía que ser este estado entonces ¿qué pasa? ese movimiento al comienzo no florece mucho el movimiento sionista no tiene tanta adhesión pero cuando ya cae el imperio otomano comienzan a ver estos estos nacionalismos árabes por ejemplo el turco porque ¿qué hacen? ¿qué hacen las grandes potencias europeas cuando se cae el imperio otomano? comienzan a dividir todos los países si tú coges el mapa de Medio Oriente y ves las fronteras de Siria ves las fronteras de Palestina de Libia tú vas a ver que son hechas con regla o sea las fronteras son rectitas hechas con una regla y eso lo invito a cualquier persona vayan a ver el mapa de Siria está hecho con una regla porque finalmente las grandes potencias europeas dijeron bueno vamos a decir esto para ti esto para ti esto para ti son fronteras que son hechas totalmente arbitrariamente pero los pueblos comenzaron a a rebelarse contra esta división entonces surgieron movimientos como lo que decíamos los jóvenes turcos al acabar la primera guerra mundial Europa tenía su plan esto es para ti esto es para ti y de repente los pueblos comienzan a rebelarse a decir no nosotros queremos nuestro propio estado utilizo el ejemplo turco porque fue uno de los paradigmáticos que crearon su propio estado se rebelaron contra el proyecto colonial europeo de paso hicieron uno de los mayores genocidios de la historia también al hacer eso al matar a los armenios o sea los turcos tampoco es que eran unos santos pero fueron en contra de los planes europeos entonces en ese momento Europa se da cuenta que esa zona se les va a salir de control o sea que no va a ser tan fácil como mantener esas colonias hechas con la reglita como ellos lo habían hecho y surge desde Inglaterra es el primer ministro inglés de esa época se llama Balfour que le promete al movimiento sionista un estado ahí porque ellos entienden muy bien que ese estado puede ser un aliado estratégico para ellos en esa zona para evitar que la zona salga de control es muy interesante porque claro hay mucha gente que en toda esta por mala suerte es súper difícil tener información en medios de conflictos como el que estamos ahora yo digo es propaganda de guerra no es de información completamente si tú coges la narrativa oficial actualmente claro te dicen si los Estados Unidos están apoyando a Israel porque es la mayor democracia de Medio Oriente y los derechos tú coge un discurso que hizo Biden creo que fue en el 86 o 87 hay un discurso que en estos días está circulando porque Biden es el presidente en esa época él era un diputado él dice claramente pero invito a todo el mundo que lo vaya a ver I think it's about time we stop those of us who support as most of us do Israel and this body for apologizing for our support for Israel there's no apology to be made none it is the best 3 billion dollar investment we make whether or not in Israel the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region the United States would have to go out and invent an Israel él dice claramente nosotros del apoyo porque está debatiendo un apoyo financiero en ese momento para Israel y dice nosotros del apoyo financiero que le vamos a dar a Israel es la mejor inversión que podríamos hacer como Estados Unidos porque dice ese es nuestro mayor aliado en esa zona para los intereses de Estados Unidos y si el Estado de Israel no existiera tendríamos que crearlo para defender nuestros intereses y lo dice así o sea y lo dice abiertamente y lo invito a todas las personas que nos están oyendo vayan y busquen ese video en YouTube está grabado entonces la historia de cómo surge esta promesa al comienzo de Inglaterra y por qué de Inglaterra porque el territorio palestino estaba bajo mandato inglés se dividieron entre ellos entonces Siria tenía el mandato francés Líbano también era más francés Irak y Palestina se llamaba el mandato del mandato de Palestina eran ingleses entonces el primer ministro inglés el primer ministro perdón el ministro de de asuntos extranjeros inglés al ver que se va a salir de control esa zona dicen esta va a ser nuestra estrategia tener un aliado fundamental nuestro que va a ser el del movimiento sionista vamos a crear un estado que va a ser el que nos permita como en algún momento tener un aliado y también dividir la zona ¿por qué? porque ellos saben que el tema religioso puede ser muy divisorio en una zona cuando tú estás en los territorios palestinos te das cuenta que más allá de los esencialismos religiosos que alguna gente cree que son esencialismos religiosos en realidad la sociedad está estructurada mucho de forma clánica algo que nosotros ya en América Latina no tenemos por cómo fue nuestra colonización nuestra que la cuestión indígena a la gente se la sacó de sus comunidades a las mitas a las minas o a los obrajes y se desestructuró un poco la parte clánica hasta si se reconstruyó de ciertas maneras allá no la sociedad está todavía muy definida no tanto por la religión sino de forma clánica entonces ellos sabían muy bien que ir a meter eso era una bomba para toda la región para hacerlo y desde ahí ha surgido ese apoyo al movimiento sionista que después de la segunda guerra mundial y con el holocausto que es una de las más grandes tragedias que se ha hecho en la historia moderna de nuestros pueblos que mataron a más de 6 millones de judíos solo por ser judíos y tener esa religión con el shock que fue para todo el mundo hay que recordar que en la segunda guerra mundial gran parte de la segunda guerra mundial la gente ni siquiera sabía que existían los campos de concentración o sea mucha gente descubrió los campos de concentración cuando se había acabado la segunda guerra mundial ese shock tan brutal que fue ver los campos de concentración como los nazis habían organizado la masacre de tantos judíos sirvió para dar mucho más fuerza al proyecto sionista a decir nosotros no estamos seguros en Europa no estamos seguros migremos hacia nuestro estado ¿estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos Notion lo tiene todo ¿tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar ¿necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades agrega tablas listas galerías y más todo en un solo lugar ¿quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como un chat GPT pero con esteroides pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer si te estás preguntando ¿cómo empezar con Notion hoy mismo? te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo abajo una entrevista reciente Netanyahu dijo no me acuerdo el nombre del líder palestino pero que era muy amigo de Hitler habían tenido una conversación en la cual justo le dice que bueno él básicamente va a expulsar a todos los judíos de Alemania no le gusta ese tipo de personas y este supuestamente y lo pongo sobre la mesa porque es parte justo de esta campaña de propaganda dice que no les expulse porque definitivamente van a ir hacia Palestina así que mejor debe quemarles vivo entonces imagínense que tengamos un presidente un líder político que todo el tiempo nos cuente ese tipo de cosas cómo se va a lograr la paz me explico si es que nos empieza a decir este tipo de cosas y estoy casi seguro que es mentira porque no no hay un respaldo o sea para dar el calibre de esa afirmación entiendo que debe haber no sé una carta o lo que sea independientemente si haya o no pasado siento que para cambiar el destino de la humanidad tenemos que ser un poco más responsables en nuestras decisiones ahora no no actuar desde el resentimiento o fortalecer justo estos estos estigmas que tuvo la sociedad en el pasado y además que hay algo que es súper importante y o sea bueno primero que nada que todas estas 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 narrativas y ahí si lo vuelvo y repito son propaganda de guerra o sea están destinadas a alimentar el hecho que la población acepte una guerra una guerra permanente pero hay algo que es súper importante porque en el momento que se crea el Estado de Israel en realidad el movimiento sionista no es una mayoría dentro de de la comunidad judía mundial o sea tú tienes muchísimos millones de judíos que están en contra del proyecto sionista y tú me preguntas y de ahí comenzamos esta parte de la discusión en realidad en Israel no todo el mundo está de acuerdo con eso no de hecho entiendo que hubo algunos intentos de derrocar en el tallajo en meses anteriores por justo un montón de políticas que intentó probar bastante polémicas muy muy impopulares porque había tanta gente que estaba en contra ya se había dividido tanto el pueblo israelí que de hecho hay otra teoría que más bien dicen justo un politólogo brasileño hablaba de que es posible que o si si fue un falso de inteligencia de parte del gobierno israelí en el cual permitieron que jamás perpetua este ataque o simplemente como todos los políticos han utilizado esta estrategia durante toda la historia que es la de volver a buscar este enemigo común y volver y podemos caer en teorías conspiratorias que me parecen bastante válidas en las cuales de alguna u otra forma Netanyahu provocó esto literalmente entonces es posible también me explico porque solo para contar un detalle ahí que me pareció una locura Netanyahu se sienta con Lex Friedman igual inspiración para mí ese podcast en este en el cual le dice que no tienes miedo de que el poder te corrompa y todo mundo le criticó porque no esperó ni medio segundo y dijo no yo he sido electo democráticamente durante cinco o seis periodos como 24 años pero incluso alguien estando tanto tiempo en poder debería pensarlo por lo menos me explico y es y es justo esta obsesión por el poder la que sí puede hacerle factible que un ser humano cometa un error como ese claro hay dos niveles frente a esto que tú mencionas el primer nivel diría yo que para regresar a lo anterior es que la lucha contra la ocupación del territorio palestino no es para nada una lucha contra el pueblo judío y eso lo quiero volver a repetir porque se lo maneja tanto que no tiene nada que ver eso porque además la gran mayoría del pueblo judío no es sionista o sea nosotros tenemos personajes como Netanyahu a la cabeza de un estado que tiene un lineamiento político hacia esta exterminación de un pueblo palestino que no es compartido necesariamente por todos los judíos del mundo y en realidad es una minoría dentro de eso pero eso primero para decirlo porque ni siquiera Israel representa a todos los judíos tenemos muchos más judíos fuera de Israel después del 48 cuando se crea ya el estado de Israel ni siquiera es que todos los judíos dijeron si vamos allá vamos no muchísimos están en Estados Unidos decíamos los que están en Argentina se quedaron en Argentina felices viviendo ahí no necesariamente son sionistas pero bueno y de ahí llegamos eso es lo primero es que el movimiento por la liberación de la Palestina no es contra los judíos yo se lo quiero dejar claro porque a veces se lo manipula y después lo segundo es lo que tú mencionabas de la legitimidad de Netanyahu y de qué pasó ahora con este ataque más allá de saber si es que fue algo planificado en lo que pasó el 7 de octubre o no que son cosas como siempre con estas teorías que nunca vamos a saber creo yo sí sí completamente más allá de eso sí podemos saber lo estructural y eso es lo que me importa muchísimo que la gente lo escuche porque eso sí es una ingeniería de la violencia a qué me refiero con esto si ustedes ven toda la historia de los últimos ataques en Palestina hay algo súper interesante cuando hubieron los bombardeos del 2010 2011 2014 esto sucede al momento en que Palestina comenzaba a reunificar sus fuerzas políticas y a querer hacer elecciones ¿por qué digo querer hacer elecciones? porque las últimas elecciones que hubieron en Palestina fueron en el 2006 en el 2006 es cuando además ahí desmiento una cuestión que a mí me pareció loco ver en periódicos creo que fue como el universo en Ecuador que ni siquiera saben de qué están hablando lo vi hace un par de días cuando ellos decían el Hamas se apoderó del territorio de Gaza en el 2006 y entonces en el 2007 los israelicieron un bloqueo cuando históricamente es exactamente lo contrario o sea históricamente Israel decidió retirarse en el 2005 de esa zona para tener otra forma de ocupación y ahí fue donde crearon el bloqueo y fruto de la brutalidad de ese bloqueo florecen posturas como la de Hamas que fue electo democráticamente en Palestina que nos guste o no que estemos de acuerdo o no fue a través de elecciones y qué pasa es que desde el 2006 no han podido haber elecciones en Palestina porque cada vez que se ponen de acuerdo el Hamas y el Fata que es el otro partido político que está en Cisjordania mayoritariamente Israel crea una tensión para que no pasen las elecciones para seguir manteniendo una narrativa de que son ellos la única democracia en Medio Oriente de que los otros simplemente son unos terroristas que se apoderaron de Gaza cuando ellos están diciendo hagamos elecciones y por qué por qué por qué hablo de esto para llegar hasta ahora porque en realidad el tema de Netanyahu cuando uno le ve desde lejos uno dice ah mira hay protestas civiles contra Netanyahu por temas de corrupción en realidad es mucho más complejo que esto ¿por qué? porque cuando tú ves la estructura de la clase política en Israel en realidad la verdadera casta que mantiene el poder político en Israel es la casta ligada al complejo militar o sea el tema militar es fundamental para entender Israel y no solo en términos económicos obviamente en términos económicos Israel creo no me acuerdo no vi las últimas cifras pero es como la cuarta potencia que más vende armas en el mundo hay un documental que se llama D-Lab el laboratorio que hace un seguimiento a los vendedores de armas israelíes alrededor de todas estas grandes ferias de armas que ya de por sí las ferias de armas es la cosa más horrible del mundo pero pasa o sea tú creas vendedores de armas y vas a todos los ministerios de defensa del mundo que van a ver cuál compran en promoción y es una cosa horrible pero hay este documental que muestra eso entonces ¿qué pasa? primero que el tema militar en Israel es el eje económico que da el poderío económico a veces hay gente que tú oyes hablar de este tema de si Israel hace florecer los desiertos pero en realidad cuando tú te pones a ver de dónde viene la tecnología gran parte de la tecnología y esa es la historia de la tecnología en el mundo las computadoras vinieron de internet vino de proyectos militares las computadoras surgieron de proyectos militares en época de guerra la aviación se desarrolló o sea la tecnología siempre ha tenido un motor militar detrás en la historia y aparte este mega auspiciante que es de Estados Unidos que crean justo estos paraísos que como dices tú ah es innovación lo que está pasando acá realmente no o sea justo estábamos revisando ahí las cifras tenemos que verificarlo no sé si nos puedes pasar exactamente cuánto cuánto va a otorgar Estados Unidos a esta crisis en Israel supuestamente pero bueno son cifras que aquí en Ecuador podríamos solucionar todos los problemas con un presupuesto de esos pero y justamente y para ir o sea el rol de Estados Unidos y de Netanyahu para para ir hacia esa parte mira el tema de porque yo hablaba de lo militar porque claro ningún presidente llega con este poderío o sea que tiene el complejo militar pero no sólo poderío económico sino cultural porque digo cultural porque el servicio militar es obligatorio para todas las personas en Israel la persona que no va al servicio militar va a la cárcel por desobediencia eso es algo que hay que saberlo entonces el servicio militar además no son dos o tres meses son tres años de servicio militar si ustedes ven por ejemplo y veámoslo en Ecuador en Ecuador hay un turismo israelí que ustedes van a encontrar yo que sé en Otavalo en algunas de las playas bueno ahora con inseguridad no sé cómo estará pero hay un turismo cuando tú te pones a hablar con la gente que vienen de estos jóvenes que vienen de turismo acá son muchos de los jóvenes que después de los tres años de servicio militar porque ellos hacen justo al salir del colegio tienen un año sabático muchos o sea no tienen pero se dan muchos un año sabático para viajar ¿qué estamos diciendo aquí? es que toda la población israelí pasa tres años en un contexto de guerra de formación militar y digo contexto de guerra porque los mandan el primer año los mandan o cerca de Gaza en la frontera de Gaza o a la ciudad de Hebrón a la que yo te contaba tú ves a Chamos algunos son de 16 años controlando el paso militar en Hebrón con metralletas y muertos de miedo y tú lo ves o sea tú lo ves y los ponen en las zonas más duras los primeros años entonces la cultura militar por un lado y por el otro lado el poderío económico militar en Israel del complejo militar hace que tú no tienes un presidente que llegue a ser electo o conformes alianzas estratégicas que mantengan un poder político si no tienes una venia del poder militar detrás ¿y qué pasó con Netanyahu? como tú decías Netanyahu tiene más de dos décadas de estado ahí lo que sí no fueron gobiernos continuos él perdió en el medio una elección a lo largo de todos estos años de ser primer ministro en Israel se desarrolló toda una forma de ejercer el poder los tres años que tú estuviste ya estaba presidente Netanyahu y claro la forma de ejercer el poder se ha vuelto tan autoritaria y tan corrupta que en algún momento cuando explotan todos estos escándalos de corrupción de Netanyahu eso comienza a afectar la imagen del ejército que lo apoyaba entonces comienza a haber un sector del ejército israelí que dice tal vez ya no vale la pena apoyarle a Netanyahu porque ya se está yendo muy lejos en su forma de la corrupción en su forma de ejercer el poder y cosas así y comienza a haber un quiebre y Netanyahu va en contra de eso hay un quiebre entre una parte del sector militar y Netanyahu y estas protestas que nosotros vimos surgir aquí desde aquí no que desde aquí tú ves eso tú dices son ciudadanos descontentos con la corrupción en realidad tienen un trasfondo de ciertas élites israelíes ligadas a estos grupos militares que dejaron de estar con Netanyahu que empujan a movilizaciones que igual pueden ser legítimas totalmente porque son cuestiones de corrupción o de reformas del sistema judicial que eran reformas del sistema judicial justamente para evitar las cuestiones de corrupción justo quería concentrar el poder Netanyahu con todas para evitar lo que se le venía encima porque el desgaste es terrible el que tiene bueno tenía ahora con la guerra es otra cosa entonces estas manifestaciones surgen de ahí apoyadas también por esta casta militar israelí que se había separado de Netanyahu y porque es importante entender esto porque Netanyahu en un momento frente a esta ruptura con esta casta militar encuentra un aliado natural para mantenerse un poco en el poder que son los más radicales de Israel que al comienzo no estaba con los más radicales como yo te digo la propia sociedad israelí a veces hasta condena a los más radicales porque ya es demasiado o sea es una cuestión que raya en un racismo en una deshumanización que es brutal que deben ser los más alineados al tema de sionismo ¿no es cierto? bueno hay un sionismo que o sea Netanyahu siempre ha sido sionista y esta cúpula militar que te digo es sionista pero estos otros es un sionismo radical o sea tú tienes sionistas que dicen nosotros queremos nuestro territorio ni se que es más hay sionistas que dicen tengamos los dos estados y dicen porque nosotros teniendo los dos estados vamos a estar en paz ellos van a tener su estado y nosotros vamos a tener nuestro estado israelí también hay sionistas que dicen pero al tener un eje militar tan fuerte obviamente no es algo que les conviene y sobre todo los más radicales no o sea los más radicales dicen hay que exterminar al pueblo al pueblo palestino o sea hay radicales en Israel que si dicen eso de la misma manera que hay radicales en la resistencia que también pueden decir otras cosas el problema es que estar 75 años de ocupación militar crea unas cuestiones radicales que en ningún momento pueden ir hacia la paz en todo caso Netanyahu se acerca de estos radicales para tratar de mantener el poder y cuál es la consecuencia de esto es que Netanyahu por un lado el compromiso que hace con ellos de cierta manera político es acelerar la colonización de la que estábamos hablando hace un rato entonces comienzan a movilizar muchas de las tropas hacia la colonización por eso ahora se le critica tanto a Netanyahu dentro de Israel porque dice tú abandonaste las fronteras de Gaza que era para proteger a los civiles para llevarlos hacia la colonización por tus acuerdos con los más radicales políticos con los sectores más radicales es una de las críticas que se hace si tú ves los periódicos en los primeros días del ataque que hizo Hamas a Israel la principal crítica que se le hacía a Netanyahu era esa bueno después cambió por la brutalidad de todo lo que pasó pero entonces cuando se hace esta alianza Netanyahu igual sabe que esa alianza no es sostenible y qué hace y eso yo invito a toda la gente que lo vaya a ver por sí mismo para que porque todo esto se verifica en las noticias en los propios periódicos israelíes como Haaretz por ejemplo que es un periódico israelí que cuenta lo que pasa desde una perspectiva israelí pero pero igual cuenta los hechos va como un año y medio en el cual Netanyahu hace varios actos de provocación en contra del pueblo palestino qué pasa en estos 75 años se han establecido ciertas normas o líneas rojas digamos ya por por la por cómo se va constituyendo la ocupación del territorio palestino en que el estado de Israel sabe muy bien que si tú pasas cierta línea roja va a generar descontento popular y va a generar una reacción doy un ejemplo de esto es la mezquita de Al-Aqsa la mezquita de Al-Aqsa es como un territorio es como la es como uno de los grandes lugares sagrados para todos los musulmanes del mundo no solo para los palestinos o sea tú tienes la Meca que es uno pero Al-Aqsa es otro reconocido por la religión musulmán como uno de los lugares sagrados más importantes Israel comienza a meterse en ese territorio se llama la esplanada de las mezquitas y van con los ejércitos y sacan a la gente y las humillan y se meten dentro de la mezquita y sacan a la gente de ahí a la fuerza y ese tipo de de acciones pasa en una línea roja que todo el mundo conoce en los territorios o sea tú haces eso y sabes que pasa otro ejemplo es hay una ciudad que es la ciudad de Jenin que es una ciudad que en los años 2000 comienzo de los 2000 tuvo un hecho trágico que fue esa ciudad fue ocupada por el ejército y hubo una masacre terrible en Jenin se volvió como un símbolo del pueblo palestino es más esa masacre en este momento fue llevada a la Corte Penal Internacional para denunciar crímenes de la humanidad no ha avanzado mucho pero se hicieron denuncias delante de la Corte Penal Internacional por lo que pasó en Jenin entonces es un símbolo de Jenin para el pueblo palestino ustedes pueden ver y eso de nuevo se ven las noticias hace unos meses el estado israelí mandó al ejército y comenzaron a arrasar con algunas de las casas después de ahí destruyeron un teatro que se hizo con Cooperación Internacional uno de los teatros más famosos de Palestina que lleva años construyéndose con la Cooperación Internacional lo arrasaron comenzaron a expulsar a gente de sus casas una cosa terrible sabiendo que es un símbolo del pueblo palestino entonces ¿a qué voy con esto? es que Netanyahu desde hace un año y medio sabiendo que era muy frágil esta alianza con estos extremistas porque estos mismos extremistas no es que según la mayoría dentro del propio pueblo israelí comenzó a hacer una ingeniería de la violencia o sea comenzó esta olla de presión como calentar la temperatura o sea pasarse líneas rojas hacer avanzar hacia la explanada de las mezquitas cortar como tú decías cortar el agua la electricidad a gasa de vez en cuando cosas así sabiendo que iba a haber una reacción yo no estoy seguro de que ellos imaginaban el nivel de reacción que iba a haber eso no no se puede saber y no podremos saber nunca cómo fue pero lo que sí es cierto y estructural y eso cualquier persona lo puede verificar simplemente siguiendo las noticias de este último año año y medio es que Netanyahu sí operó una ingeniería de la violencia o sea él fue pasando sistemáticamente todas estas líneas rojas que se conocen desde hace décadas en Palestina sabiendo que eso iba a ser subir la olla de presión y que iba a haber una reacción porque él sabe que el momento en que haya una reacción se une toda la nación israelí frente al enemigo común y en ese momento él iba a volver a poder juntarse con la élite militar que ya le estaba dando la espalda entonces finalmente lo que pasa ahora viene de esta ingeniería o sea de ahí a saber el 7 de octubre cómo se hizo o no si es que ellos se lo esperaban o no nunca sabremos exactamente de todas estas teorías pero la ingeniería de la violencia sí está clarísima en todos los hechos que pasaron claro y algo que hice yo es solo poner la idea sobre la mesa porque ahora que tú diste todo este contexto no es descabellado pensarlo y las respuestas jamás son como hay hubo un atentado terrorista y ahorita es el pueblo israelí el que sufre o sea la vida no es tan simple me explico en serio hay un contexto detrás y creo que has hecho una masterclass ahí de explicarnos un poquito de lo que pasó algo que te quería preguntar regresando al periodo que estuviste por allá justo tú cuando tú conversabas con tanto palestinos como israelis supongo que ambos querían estar en paz es como una necesidad tan básica el de poder ir a trabajar al colegio sin tener sin tener miedo que incluso con la inseguridad que hay en las casas en Ecuador es algo que siento que muchos ecuatorianos jamás podríamos ni siquiera imaginarnos no sé si me puedes comentar cómo era un día a día para ti o sea mira y tú claro cuando estás en Cisjordán y hablas con la gente yo creo que nunca me encontré con una persona que en su familia no haya tenido un desaparecido no haya tenido alguien que haya sido encarcelado además del tema de la encarcelación es muy fuerte en Palestina porque tú tienes un dispositivo que es el encarcelamiento administrativo que le llaman que es el ejército israelí puede entrar en cualquier momento a cualquier territorio palestino bueno por la fuerza pueden hacerlo tienen los medios militares de entrar a Cisjordania sin problema detienen a alguien sin tener que tener una orden judicial que haya que haya argumentado con hechos que justifiquen esa detención pueden detener a esa persona durante años sin que haya un juicio sin que haya una justificación que tenga que dar de esto y esa justificación ese encarcelamiento administrativo simplemente tiene que ser renovado por un juez administrativo que dice sí por razones de seguridad queremos seguir deteniendo a esta persona entonces tú cuando hablas con la gente en Palestina no hay una sola persona que no tenga en su familia de la misma manera que ahora nos pasa a nosotros con los migrantes ya cada vez más tú encuentras gente que tiene en su familia un migrante que está saliendo del país en este momento por la crisis allá pasa lo mismo pero con el tema de los desaparecidos de la gente encarcelada por estas cuestiones administrativas entonces ese tema obviamente para las y los palestinos es una cosa cotidiana de todo el tiempo y que les marca la vida o sea tú hablas es más tú ves los videos desde niños y niñas las y los palestinos están hablando de eso dicen yo quiero vivir en paz o sea eso está súper fuerte en el tema de Israel vuelvo a eso es una ingeniería del miedo también porque claro las condiciones de vida materiales no son las mismas del miedo o sea las condiciones de vida materiales finalmente y tú lo nombrabas en algún momento y yo en ningún momento quiero comparar vidas con otras de hacer cifras de vidas de cuál es peor que el otro pero si tú te pones a ver las cantidades de personas que han sido asesinadas en este conflicto de lado y lado obviamente no es la misma cantidad y tú puedes encontrar mucha más gente en Israel que nunca en su vida ha sido confrontada a un acto violento con una persona palestina lo que del otro lado no se encuentra o sea del otro lado la violencia es tal que en toda familia ha pasado algo del lado israelí no es tanto el hecho material de quien lo vivió o no más que toda esta propaganda de guerra que es puesta que es desarrollada por líderes como Netanyahu frente al enemigo común y al peligro del enemigo común entonces la gente en Israel tiene miedo del enemigo común pero no desde una materialidad de cosas que les hayan pasado a ellos o a sus familias sino desde una narrativa permanente de los medios de comunicación que necesita estar ahí para que la población termine aceptando muchas de las cosas que se hacen entonces el miedo está de lado y lado con una materialidad diferente pero el miedo está de lado y lado y todo el mundo quisiera vivir en paz o sea todo el mundo quisiera vivir en paz el problema es que claro surge algo como lo que pasa ahora y eso se crea una causa nacional en Israel que se liberan todas las pasiones y todas las todas las cuestiones reprimidas de este miedo porque este miedo de vivir toda tu vida con este miedo que te ponen en esta narrativa saca las cosas más violentas del mundo tú ves estos días las entrevistas que han hecho a líderes israelíes antiguos primeros ministros generales del ejército tienen unas expresiones en cadenas masivas como CNN u otras que solo su expresión viola el derecho internacional y lo hacen sin ningún y ahí yo no lo estoy diciendo como una denuncia moral o algo es simplemente un punto de vista legal el hecho que tú tengas un comandante del ejército israelí que diga nuestra guerra no es contra jamás sino contra la población civil eso es penado por el derecho internacional o sea el derecho internacional en conflictos militares protege la población civil y la convención de Genova obliga a los estados a proteger a las poblaciones civiles entonces se desata tanta violencia que ya se pierden todas estas normas en esto entonces y hoy estamos en ese momento o sea hoy estamos en ese momento en que en israel se ha desatado cosas tan que no es la primera vez que lo vemos o sea si tú recuerdas en el 2014 y aquí es el simbolismo o sea parte de los ataques de jamás del 7 de octubre se dieron lugares muy simbólicos hay una escena que pasó en todos los canales de televisión bueno no en todos porque obviamente a veces hay censura pero que se vio masivamente en que tú veías en el 2014 cuando hubo el bombardeo de Gaza una comunidad que está cerca de la frontera tú venías gente de estos sionistas más ideológicos que traían sus sillas con su cerveza a sentarse a ver caer las bombas sobre el pueblo palestino y eso lo difundieron hoy se difundió uno de los lugares donde jamás atacó fue ese por el simbolismo brutal que significaba que gente venga como si fueras a ver una película a ver como masacraban al pueblo entonces estas lógicas de escalada de la violencia es algo que es muy difícil de tener y ahora se está creando una escalada de violencia que no tiene precedentes o sea a veces la gente tiene la impresión de decir bueno ya pasa esto desde hace mucho tiempo en Gaza y en otros lugares pero en realidad el nivel de violencia y la amplitud de lo que está pasando ahora es inaudito o sea el bombardeo tal como lo estamos viendo ahora es una cosa yo para dar la dimensión a la gente de lo que está pasando en estos 10 días sobre un territorio tan chiquito es del tamaño de Quito más o menos Gaza sobre un territorio como Quito lanzaron el equivalente de un cuarto de una bomba atómica de las que destruyó a Hiroshima y Nagasaki en 10 días en estos 10 días lanzaron el equivalente de las bombas que lanzaron en la guerra de Afganistán en un año esa es una cuestión o sea masivamente es terrible nunca se ha vivido un bombardeo así en las épocas modernas en el territorio de Gaza tú cuando ves lo que significa desplazar a un millón de personas entonces en un espacio como el de Quito a un lugar donde te encuentras con otras tres paredes no tienes a dónde ir o sea tú tú dile a la gente desde el centro histórico hasta todo el sur de Quito tienen que salir de ahí y váyanse para el norte literal el ejército israelí un día pasó con aviones y lanzó panfletos sobre todo digamos el equivalente del sur de Quito y les dijeron por su seguridad tienen que salir de aquí porque vamos a destruir todo entonces imagínate lo que significa para todo el sur de Quito de repente tendrían que salir despavorido hacia el norte y ni siquiera saber a dónde vas a ir o sea tú sal te toca salir de tu casa y si no tienes un familiar en el norte dices bueno voy a un parque no sé a dónde voy me voy a un hospital y resulta que están también bombardeando los hospitales me voy a una escuela de la ONU resulta que están bombardeando las escuelas de la ONU toda esta estrategia y ahí si lo quiero poner en el contexto histórico de esta movilización de las personas tiene un fin militar obviamente porque en este momento hay el peligro de una invasión terrestre a la franja de Gaza que está ahí latente pero más allá de eso hay algo que se ha venido como estrategia militar llevando a cabo en los territorios de los palestinos desde hace mucho tiempo que es la guerra psicológica entonces el trauma que tú generas en una población que en medio de la noche le toca salir corriendo de su casa con una mochila con tres mudas de ropa y dejar todo lo que tenías ahí en tu casa de toda tu vida sin saber a dónde vas de ahí sin electricidad sin internet para informarte a dónde tienes que ir el trauma que eso te genera en términos de sentirte seguro en tu territorio donde vives es algo que es también una ingeniería de guerra y hay ejemplos de eso yo en el campo de refugiados donde yo trabajaba en Cisjordania ellos te contaban hubo una época en la primera intifada la intifada es para la gente que no conozca la intifada fue un momento en Palestina desde los años 90 se han dado varios en el cual ya la guerra armada o sea la liberación armada parecía perder su peso porque ya bueno el ejército israelí era tan grande y todo eso parecía que la estrategia armada de liberación que existió durante mucho tiempo como resistencia ya no iba a dar a sus resultados y la gente comenzó a salir a la calle o sea los ciudadanos y ciudadanas comenzaron a protestar en la calle diciendo queremos nuestro estado eso es la intifada y en la primera intifada una de las estrategias para destruir esta movilización ciudadana Israel iba con bulldozers con estos camiones así de demolición a los campos de refugiados obligaba a que la gente se queden o sea bueno la gente se quedaba en sus casas por miedo y en vez de ir a sacar a la gente yo que sé vas a la puerta de la casa rompes la puerta y sacas a la gente lo que hacían es con el mismo bulldozer tenías todo el barrio hacia una fila de casas y atravesaban los muros de las casas entonces eso generó un trauma psicológico y todas las generaciones o sea las tres generaciones que viven en ese campo de refugiados tú hablabas con ellos todos habían sido traumatizados por eso porque estaban escondidos sin luz en una esquina de su casa oyendo como el vecino el bulldozer le acababa de romper el muro y el próximo eras tú y oías a lo lejos como primero eran 10 casas después 5 casas 3 casas y terminaba el bulldozer rompiendo la pared de tu sala y te sacaban los militares de ese rato eso te genera un trauma psicológico cuyo objetivo es de hacer que la población palestina se rinda es lo que pasa en Gaza con este desplazamiento masivo miren las imágenes hay algunas personas que están subiendo imágenes y que te dicen acabo de salir de mi casa estamos puestos en esta esquinita del departamento de un amigo entre 10 personas alejados de los vidrios porque no sabemos si va a explotar algo y 3 horas después la misma persona que subió el video dijeron acaban de anunciar que van a bombardear acá entonces estamos buscando otro amigo que tenga otra casa entonces imagínate eso evacúan el sur de Quito y tú te acuerdas que amigo vive por la Carolina le voy a llamar a ver si me puede acoger a mi bueno ya le llamaron 10 amigos más y están ahí 40 personas metidas después dicen vamos a bombardear la Carolina bueno vámonos a Carcelén que amigo tengo por ahí esa es la dimensión de lo que está viviendo la Franja de Gaza durante 10 días y eso es un crimen de lesa humanidad es un crimen de guerra la movilización forzada de ciudadanos civiles eso está penado por el derecho internacional algo que me parece muy importante acotar es que bueno yo como te comentaba mis abuelos mis bisabuelos vienen de Palestina y esto esto hace que esta situación sea todavía más triste para mí porque siento un poco más de afinidad con este pueblo sin embargo no siento que si empezamos como a buscar venganza podemos citar a Gandhi si empezamos ojo por ojo nos quedamos ciegos todos entonces definitivamente las marchas que se están dando a nivel mundial que me parece una locura porque hace 10 años al todos tener acceso a Fox a CNN y todos estos estos medios del lado gringo por así decirlo nunca nos llegaba la información de Palestina nos llegaba de más bien las pocas cosas que el ejército palestino lograba hacer en contra de bueno ni siquiera ejército los civiles las formas que podían defenderse y justo sentándome con alguien que vivió hace 3 años que tienes toda esta información y sumándole a todas estas manifestaciones que hubo alrededor del mundo vi en Amsterdam vi en Londres vi en Francia bueno aunque en Francia creo que prohibieron salir salir a favor de Palestina todo esto estoy seguro que todos buscamos la paz me explico no queremos que los civiles israelitas sufran lo mismo que los palestinos porque si no nos quedamos sin nadie al final del día al final del día es esto entonces no sé qué les podrías decir a todas estas personas que ahora luego de quedarse este punto en el podcast entienden mucho más del conflicto saben de lo que estamos hablando tienen todo este contexto que antes no lo tenían y qué podemos hacer desde acá o sea mira ahí la primera cosa de lo que tú dices de lo difícil que es que que se ve esta paz yo sí quisiera recalcar el hecho de que cuando si es que alguno de ustedes tienen la oportunidad de ir allá porque claro bueno además del turismo allá por ser Jerusalén tierra santa hay mucha gente que vaya se puede ir o sea la gente cree que no se puede ir entiendo que Jerusalén está partida en dos puede ser tienes de Jerusalén está partida en dos está ocupada es un territorio en disputa en realidad desde el 48 Jerusalén tenía que ser una una zona bajo responsabilidad internacional después de la negociación que se dio en Oslo en Oslo tienes toda la parte de Jerusalén que tenía que ser la capital de Palestina entonces la Jerusalén este en todo caso y poco a poco se ha ido colonizando pero en todo caso la gente va o sea yo cuando estaba ahí yo me acuerdo montones de turistas que van a Jerusalén porque es tierra santa y puedes ir obviamente en este momento de guerra es muy complicado pero si es que se calman las cosas la gente puede ir y yo le digo a la gente si algún día tiene la oportunidad de ir allá van a darse cuenta al hablar con la gente la gente no es lo que pintan en este momento los medios de comunicación donde dicen es que los palestinos quieren acabar con los judíos quieren acabar con Israel no para nada o sea tú cuando hablas con la gente de a pie obviamente se generan ciertos grupos radicales de lo mismo que digo o sea en la sociedad israelí hay unos radicales terribles que la propia sociedad israelí digamos en su mayoría rechaza o en territorios palestinos también pasa obviamente todo contexto de guerra genera cosas así pero tú hablas con la gente en Palestina por más dolor que haya habido por más asesinatos y violaciones de derechos humanos la gente dice si nosotros regresamos al plan de dos estados estaría dispuesto a aceptarlos hay debates difíciles porque tienes refugiados tienes refugiados que si quieren revolver a sus tierras que ya ni siquiera existen sus casas no existen hay un tema difícil que hay que manejar ahí pero se puede o sea el momento que se hizo la negociación de Oslo finalmente el pueblo palestino aceptó entonces la primera cosa que yo le digo a la gente es no creer en estas narrativas tan fáciles de decir de repente el pueblo palestino todos odian y quisieran que se parezca Israel no el pueblo palestino quiere vivir en paz o sea esa es la base de cualquier palestino con el que tú hablas hay ciertos grupos radicalizados ya pero la gran mayoría de los palestinos no es eso o sea la gran mayoría quieren vivir en paz y dicen si es que Israel vive en paz y no nos molesten nosotros aquí ya por último o sea yo tal vez estaría resentido con el militar que mató a mi primo toda mi vida pero para mis hijos estoy dispuesto que vivamos en paz y eso es lo que y además es muy racional a cualquiera de nosotros nos pasaría o sea es una postura muy racional sino que pintan a veces a los pueblos palestinos y a los pueblos musulmanes como personas irracionales cuando no lo son son personas como cualquiera de nosotros y tendrían esa racionalidad y es lo que pasa cuando todos los pueblos entonces ahora lo que tú decías ¿cuáles son los caminos para la paz? ahí hay varias cosas primero entender que el derecho internacional que tenemos nosotros es un derecho internacional totalmente vetusto o sea hace tres hace tres días se dio un voto en el Consejo de Seguridad de la ONU que de paso es una vergüenza porque Ecuador está en este momento ahí y la postura de Trojan fue una vergüenza pero era un voto que además es un voto o sea ver que Ecuador se abstenga eso es totalmente ridículo porque ¿cuál era el voto? el voto ni siquiera era darle a Palestina a su estado no el voto era que haya un cese al fuego que se deje de bombardear a las poblaciones civiles el cese al fuego de lado y lado o sea se exigía tanto a los grupos Hamas o al estado israelí que haya un cese al fuego y que se abra un corredor humanitario para ayudar a los civiles que están ahorita muriendo en Gaza porque además más allá de los bombardeos no hay medicamentos hay heridos que postura más tibia que era lo mínimo que se podía hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU Estados Unidos Inglaterra Francia y otros pero esencialmente nombro a estos tres porque son los miembros permanentes en el Consejo de Seguridad que tienen un derecho de veto cualquier cosa que el derecho que el Consejo de Seguridad de la ONU quiera hacer cualquiera de los miembros permanentes se niega ya no pueden hacer nada entonces ellos se negaron pero además Ecuador tuvo una postura tan absurda como decir yo me abstengo de que haya un cese al fuego y una ayuda humanitaria entonces ¿qué pasa ahí? ¿cómo nos deja esta situación? que no es bueno tomo este ejemplo por ser uno pero son 75 años en que el derecho internacional ha sido incapaz de condenar ninguno de los crímenes de lesa humanidad que se han hecho en los territorios palestinos y además que yo ni siquiera digo que se condenen solo los de Israel que se condenen todos los derechos de crímen crímenes de lesa humanidad cualquier fuerza armada a un estado fuerza armada que ataque a civiles ya o sea si quieren condenar a una pongámoslos a todos bajo el derecho internacional y que el derecho internacional decida y serán responsables los que sean responsables entonces frente a la inoperancia del derecho internacional ¿qué nos queda? por un lado no abandonarlo o sea decir ya no vale la pena la diplomacia ya no vale la pena esto sería dejar el que tiene más dar más ganas entonces primero es demandar eso aquí en Ecuador hay una plataforma unitaria de solidaridad con palestina que se creó estos días con todo lo que pasó son como 74 organizaciones y una de las demandas desde esa o sea es que el estado ecuatoriano se posicione por los temas de la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de los crímenes de guerra que esté por el cese el fuego que se abran corredores humanitarios que hasta si no creemos que vaya a pasar es importante reivindicarlo eso es lo primero y lo segundo es que frente a la inoperancia de esto y frente a la ausencia de toma de postura de países es la sociedad civil la que tiene que encargarse de hacer cosas y hay ejemplos en la historia de esto el tema de apartheid que tú mencionabas un rato como se lo llama el apartheid en Palestina en realidad surge de Sudáfrica cuando en Sudáfrica tú tenías un régimen racista que era de la herencia colonial en que por ser blanco o ser negro no tenías los mismos derechos en el estado de Sudáfrica entonces hubo una campaña internacional de la sociedad civil que obligó a los estados a posicionarse sobre eso y que terminó con el apartheid el gran líder de esto era Mandela bueno hay toda una historia que la gente podrá ver pero el rol de la sociedad civil frente a la inoperancia de un derecho internacional que ya no sirve es fundamental entonces lo que tú dices todas estas manifestaciones son importantes y aquí yo quería yo quisiera traer algo yo quisiera acotar algo muy importante para la gente ahora salir a demandar que se cumpla el derecho internacional para Palestina y que se proteja al pueblo palestino obviamente en primer lugar es por el pueblo palestino por la gente que está siendo masacrada pero más profundamente es defender una perspectiva de derecho internacional en un momento en que los conflictos militares están explotando en todo el mundo porque se está creando un conflicto entre poderes entre China y Estados Unidos dos grandes poderes hegemónicos que están en disputa y van a surgir grandes conflictos tú hace un rato mencionabas lo de los presupuestos de guerra que se dieron yo me puse a investigar el rato que tú mencionabas esto y claro la propuesta de Biden en financiamientos de apoyo a la guerra en este momento es terrible pongamos un poco de dimensión en lo que está haciendo Estados Unidos en este momento Estados Unidos y Biden va a proponer al Congreso norteamericano un apoyo de 100 mil dólares 100 mil millones de dólares para diferentes territorios que están en guerra el uno es Ucrania el otro es Palestina y el otro es Taiwán bueno Taiwán no está en guerra pero dicen vamos a llevar una ayuda humanitaria yo creo que Taiwán es el próximo territorio en disputa porque ya está cerca de China que es el enemigo geopolítico digamos de Estados Unidos y eso como dices tú es gravísimo porque por definición creo que una guerra mundial es simplemente eso un número de conflictos armados repartidos en el mundo en el cual en serio la humanidad tiene el peligro de extinguirse teniendo en cuenta que tantos países tienen poder nuclear pero bueno esto es un paso más hacia edad pero yo lo que digo cuando tomemos la dimensión de esto o sea es terrible tú es claro tomemos las cifras Estados Unidos dice vamos a dar 60 mil millones a Ucrania esa es la división vamos a dar 10 mil millones a Israel Israel le había pedido 2 mil millones de ayuda y le dan 5 veces más y el resto va a ir a Taiwán en ayuda humanitaria todos sabemos que Taiwán y el conflicto que tiene con China es un punto de posible guerra terrible y Estados Unidos va allá si tú haces la resta va con 30 mil millones de dólares a invertir allá ahora eso podría parecer números abstractos yo voy a poner una comparación para que la gente entienda que significa tanta plata en los 75 años que tiene el conflicto israelí el principal la principal cooperación militar que ha tenido Estados Unidos en su historia ha sido con Israel y el equivalente de todo lo invertido desde el 48 hasta ahora en 75 años son 160 mil millones de dólares en 75 años ahora en un voto en el parlamento Biden está pidiendo 100 mil millones o sea que es casi un 80% de los que dieron en 75 años a su principal aliado militar o sea se está configurando en el mundo una escalada bélica que tal vez no sea la misma configuración de guerras mundiales que vimos en un momento porque claro la segunda guerra mundial era un territorio muy acotado todo se concentró ahí ahora estamos viendo una escalada de conflictos mucho más distribuida en el planeta que no va a ser además con esos combates terrestres que eran antes porque la tecnología es otra pero la escalada y el peligro bélico es terrible y nosotros y ahí y hacia eso iba yo estemos muy conscientes que en este momento defender al pueblo palestino a través del derecho internacional y de estas demandas de que hay otras alternativas que no sea la guerra es finalmente alzar la voz por la paz mundial en un momento crucial de nuestra historia en que estamos más cerca que nunca de conflictos nucleares de conflictos nunca antes vistos de nuestro país ni siquiera tenemos en este momento muchos de nosotras y de nosotros la dimensión de lo que significaría estos combates de gran escala con la tecnología actual o sea muchas de nosotros y nosotros si tú te pones a pensar la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki era un lanzapiedras en comparación con las bombas nucleares que existen hoy que son mil veces más fuertes que obviamente tú sacas una de esas bombas y acabas con la mitad del planeta pero esa es una de las tecnologías hay muchísimas otras armas que se están difundiendo en este momento drones todas estas armas no operadas remotamente armas químicas entonces ¿a qué voy? que la ciudadanía en este momento es fundamental que alce su voz porque los estados no están a la altura del momento histórico de una escalada militar que nos está poniendo en riesgo a todos además hablábamos del cambio climático hace un rato en lugar de estar dirigiendo las energías de nuestra sociedad a resolver un problema que tal vez nos va a amenazar a todos en términos de nuestro ecosistema estamos dirigiendo las más grandes inversiones que se hacen en este momento hacia un conflicto que tal vez nos va a destruir hasta antes que el cambio climático y entonces hay nuestra nuestras nuestras nuestra el rol de la sociedad civil es fundamental no solo por el pueblo palestino obviamente en ese momento primeramente por el pueblo palestino porque tenemos que lograr un cese al fuego como sea y que hayan corredores humanitarios pero lo que se está defendiendo detrás de esto es que los pueblos se den cuenta que sus estados no están estando no están a la altura de frenar esta escalada militar y que si nosotros queremos que no llegue a condiciones a situaciones terribles este es el momento de demandar la paz entonces no es solo por el pueblo palestino primeramente sí pero mucho más allá es para el derecho que tenemos todos los pueblos del mundo a vivir en paz y no con una amenaza nuclear en nuestra cabeza es una locura son tiempos difíciles de hecho pienso que las últimas tres generaciones desde abuelos de muchos padres y nosotros no han vivido una guerra y tal vez sea la primera vez con que nos levantemos en países muy parecidos a los que están pasando en Gaza todos los días en el territorio palestino siento que esto también de alguna u otra forma espero que llegue a oídos de civiles sobre todo en Israel y que se den cuenta que justamente lo que tú dijiste los líderes son incapaces de ver por los verdaderos intereses de su población porque al final queremos vivir en paz me explico pero es justo esta obsesión con el poder que tienen algunos seres que hacen que sean capaces de atrocidades completas Eduardo que buena plática en serio gracias siento que nos podíamos alargar unas dos horas más fácilmente antes de terminar este podcast quisiera que terminemos con una nota un poquito más esperanzadora esta tercera guerra mundial todavía no se da todavía ya tal vez estamos ya en eso tal vez ya estamos en una nueva forma tal vez ya estamos yo creo que Ucrania abrió una fase de una nueva guerra mundial que es de otro tipo si si completamente una de una nueva época sin embargo siento que la mayoría del planeta somos personas de bien somos personas que en serio queremos un planeta sano queremos que nuestros océanos estén bien nuestros ríos nuestros animalitos o sea en serio queremos que las cosas vayan bien queremos vivir tranquilos y ser felices no más entonces siento que como tú dijiste un llamado a los civiles a la población en general si vemos por ahí que algo es injusto no quedarnos casados siento que por como hemos crecido culturalmente de no herir los sentimientos de los otros o cosas así somos incapaces de poner límites de salir a estas marchas de unirnos a todas estas causas que ni siquiera son nobles son necesarias diría yo para poder cambiar ser nosotros mismos el cambio que necesita el mundo entonces como para despedirnos no sé qué le podrías decir a todas estas personas que se quedaron un poco como aterradas y preocupadas ahí en su casa al escucharnos yo creo que yo creo que finalmente lo que a mí me motiva en todo esto es que la gente no se está quedando callada o sea a nivel mundial tienes miles de personas saliendo y digo sí claro en principio parece que solo por el estilo pero es algo mucho más profundo que eso completamente cuando tú ves millones porque ahorita son millones de personas que están saliendo a la calle y tomas todas las marchas que se están dando a nivel mundial es porque ya la gente está harta de ciertas de estas cosas entonces yo creo que en Ecuador está pasando o sea nosotros tuvimos por ejemplo una manifestación ayer aquí en Quito y yo le digo a la gente claro toda la propaganda de guerra trata de alejar a la gente de estas cosas y yo estuve en la marcha ayer obviamente hay indignación alguna gente está enojada pero una marcha que tenías niños creo que el más joven que te hubiera vivido hace unos 4 años hasta señores de 85 años una marcha que sí se gritó se puso la indignación pero totalmente pacífica en la que no hubo una sola mención de apología al terrorismo como alguna gente dice el que va a una marcha va a estar apoyando al terrorismo ni siquiera se mencionó una sola vez el nombre de jamás yo no oí ni siquiera una vez lo que se mencionó es alto el genocidio que se que se separe la masacre y se protejan a los niños entonces yo le digo a la gente es el momento de alzar la voz alguna gente le gustará ir a la calle está bien en estas semanas están organizando también actos artísticos este fin de semana un grupo que yo no conocía pero que que estuvo difundiendo está creando un espacio donde van a hacer comida palestina música palestina y lo que se recaude van a mandar en apoyo humanitario hacia las víctimas de estos bombardeos hay cuestiones de poesía y de música que están haciendo va a haber un concierto que se está previendo en las próximas semanas también va a haber la parte de indignación y de gritar que se está dando todos los jueves frente a la embajada de Israel entonces según como cada uno se sienta en los diferentes espacios porque no tiene que ser todo el mundo de cierta manera cada persona tiene su forma de actuar pero yo si diría a todas las personas que nos escuchan que por el pueblo palestino pero mucho más allá por las perspectivas de paz para todas y todos nuestro continente tiene las reservas de agua y de litio que son el próximo conflicto a nivel global por nuestro propio bien tenemos que defender la paz en el mundo porque esto está pasando en Medio Oriente en los próximos 30 años nosotros vamos a ser el foco de muchas de esas tensiones entonces desde ahora tenemos que comenzar a prefigurar eso que la solidaridad de los pueblos que ya se está expresando se amplifique que se generen espacios de paz que no tienen por qué ser violentos ni son violentos en este momento que no son apología al terrorismo para nada yo ni siquiera oí ni un solo mensaje antisemita o contra de los judíos en esa marcha a mí me sorprendió lo clara que estaba la gente no era una cuestión contra los judíos de la marcha era contra un estado que está haciendo un genocidio contra un proyecto sionista que desconoce la humanidad del otro y punto y punto entonces yo le invito a la gente a interesarse en lo que está pasando a encontrar su forma alguna gente irá a estas cuestiones de poesía alguna gente irá a las cuestiones de la comida alguna gente simplemente difundirá mejor información sobre sus redes sociales pero yo sí le diría a las personas únanse a un movimiento global que está surgiendo en este momento de demanda por la paz y que esta es una de las esperanzas que tenemos de futuro que chévere grandes palabras finalmente si quieren seguirte a través de que redes estás un poco más activo sé que también eres músico sé que tienes una banda que se llama Mad Brain por ahí igual que si nos puedes contar un poquito de qué proyectos van a tener y por dónde pueden encontrarles sí, bueno yo en redes sociales estoy como Eduardo Meneses tenemos un comité de solidaridad que en realidad también lo pueden seguir que es de Ecuador por Palestina solo está en Facebook no hemos ido a Instagram pero el comité en Facebook lo encuentran como Ecuador X Palestina entonces ahí tratamos de informar cosas de lo que está pasando en este momento yo en redes estoy como Eduardo Meneses en proyectos musicales yo tengo muchos y en realidad trato de separarlos un poco de las otras cosas porque yo creo que a veces al mezclarlos alguna gente deja de oír el mensaje que pasa a través de la música completamente tal vez alguien no está muy en acuerdo con muchas cosas que se dijo acá entonces yo trato de separarlos un poco algunos proyectos musicales sí son hechos para eso otros no entonces prefiero no mezclarlo mucho pero en todo caso yo como aprovecho un poco los espacios igual cuando se puede para hablar de eso que chévere igual claro en tus redes personales ahí van a haber igual los proyectos y del comité de ecuador perfecto eduardo qué gustas en serio gracias por tu tiempo ha sido una plática súper interesante muy estimulante y sobre todo necesaria en los tiempos que estamos viviendo en la cual hay toda esta propaganda y a veces es un poco complicado encontrar información veraz desde la fuente tú viviste ya tres años tú eres un politólogo entiendes investigas y siento que toda esta información va a ser valiosa para muchísimas personas muchas gracias gracias a ustedes que lindo espacio y poder hablar así de largo sobre temas tan importantes gracias Gracias.